Hola, vamos a terminar, entre comillas, con el Crash Team Racing. El caso es que mañana, y cuando digo mañana quiero decir dentro de, porque me parece que es para todo el mundo a la misma hora, 12 horas aproximadamente, no menos, dentro de nueve horas me parece aproximadamente. Sale la temporada primera o como se llame, me parece que en España es a la una de la tarde del miércoles. Puede, por ahí más o menos, lo cual es una hora bastante decente, pero aparentemente le van a dar un coche, por lo visto, por hacer carreras y por cosas raras en el Grand Prix este que van a poner, con las Spice Girls estas, por lo visto al 5% de la gente que gane más puntos, creo que es haciendo desafíos y jugando online o no sé exactamente cómo se hace, le dan un coche exclusivo al 5% y eso me interesaría, pero antes tenemos que terminar las contrarrelojes y me quedan, creo que hice un par más fuera de cámara. Fuera de cámara he hecho una aventura nueva en súper fácil de asqueroso para desbloquear los personajes que ya tenía, pero es que si no vuelves a completar los desafíos de nuevo no te los dan, así que eso es entretenido y quería mostrar los personajes, pero vamos, que eso. El 5% es poquito ya, pero no te creas, yo creo que se ha comprado el juego a este bastante gente y no hay mucha gente que se interesa en hacer contrarrelojes y cosas así para conseguir las habilidades así buenas, salvo que sea por tiempo jugado online, en cuyo caso seguramente no llegue, porque tampoco juego tanto tiempo. Pero tengo ya todos los personajes, salvo a Entropy, que es a lo que hemos venido. Y aunque ya me completara todas las partidas, todavía tenemos técnicamente que hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, hostia, son más de las que recordaba, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, y técnicamente diecinueve, aunque no sé si el estadio retro hay que hacerlo. He hecho ya las más difíciles, creo. Inferno Island puede costar, las minas dragón puede costar, esta creo que puede hacer el atajo bien, entonces no debería costar. Y, curiosamente, Calacrash puede costar bastante. Así que yo opino que vamos a ir de abajo a arriba, y a ver si esta tarde nos da tiempo hacerlo todo, la idea es que sí. Temo por las minas dragón, las minas dragón me costó, pero creo que encontré más o menos un método de hacérmelo medio fiable. La coña es conservar un turbo un poquito de tiempo, un turbo rojo, y entonces no da muchos problemas. Pero es que es un turbo complicado de conservar, el único que hay en toda la partida, claro. He puesto esta retro, ¿no? Espero que sí. Pero la idea es salir de aquí hoy con el platino, por eso he tenido que repetir la historia en mí. Esta primera vuelta ni me voy a molestar mucho en hacerla tampoco muy bien. El... Me he vuelto a pasar la historia simplemente para desbloquear los jefes, porque el platino, uno de los trofeos es desbloquear a todos los personajes. Por lo menos todos los del Crash Team Racing original. Y claro, como los tengo bloqueados de nuevo, los he desbloqueado por si acaso no me lo dan. Así que no he podido hacer tantas contrarrelojes fuera de cámara como me gustaría. He hecho dos, creo. La de Papu Papu me parece. Lo estoy haciendo un poco regular, pero bueno, esta primera vuelta da igual. Y la del hielo. La del paso polar. ¿Por qué te los tenías bloqueados si te has pasado el juego? Porque se borraron los datos. Con el bug de las partidas guardadas. Así que cada dos o tres partidas iré guardando los datos en la nube. Para que no se vuelvan a corromper. O si se vuelven a corromper, que no pase nada. Pero estamos peleando contra la corrupción. Somos guerreros justicieros, básicamente. En realidad nunca lo hago por aquí, pero bueno, como esta primera vuelta da lo mismo. Yo llevo todo el día y cada vez que ganaba Ossid lo guardaba en la nube. Me quedan las partidas, entre comillas, fáciles. Las que domino más o menos. Salvo a lo mejor Minas, Dragón y Calacrash. Y me pasé en 40 minutos, básicamente, con Taos. La del templo de Tini. Así que aquí he entrado como el culo, pero bueno, da lo mismo. Así que espero que no tenga muchos problemas. Deberíamos pasarnos las partidas en tres o cuatro intentos como muchos. Salvo a lo mejor alguna de las más complicadas. Este tiempo da igual, solamente es para desbloquear a Entropy. Luego también me hubiera gustado ahorrar monedas, porque a las cuatro estas de los trofeos las van a poner en el pit stop. Han puesto las cosas que van a poner en el pit stop. Y... He hecho una partida como el culo y le saco nueve segundos a Entropy. Si Entropy es un pringo. Y el caso es que van a poner algunas de las cosas en el pit stop y otras las van a poner desbloqueándolo con puntos que no sé cómo se consiguen. Supongo que son con los desafíos. Así que me gustaría ahorrar unas cuantas monedas para comprar cosas del pit stop cuando salga mañana el... DLC. Es que claro, como no es un DLC la temporada. No estoy acostumbrado a jugar juegos que tengan temporadas. Ah, y ya han puesto la duración. Va a ser hasta el día 28 de julio. Va a ser menos de un mes. Así que las temporadas las van a ir poniendo rapiditas. Esta partida, cuando era pequeño, me costó una eternidad hacérmela. Y luego, ahora ya que tengo pelos en los huevos, he descubierto que hay un botón en el mando que sirve para frenar. Y puedes hacer esa curva. Igual que en las minas dragón. De pequeño no se me ocurrió siquiera darle a ese botón porque en los juegos de kart darle al cuadrado o al botón de frenar estaba prohibido. Pero fíjate que en esta partida hay que hacerlo. Y de hecho, con los personajes pesados, no es una mala cosa que hacer. Curiosamente, frenar. Para las curvas. Porque aquí intentas mantener el derrape es imposible. Esto es mucho más efectivo. Comprobao. Frenar un poquito y saltar. Pero es como, Dios mío, ¿se puede frenar? ¿Eso no está prohibido? Porque en otros juegos lo máximo que haces es soltar el acelerador. Y da gracias. Para tomar algún derrape así cerrado. Pero con los pesados, no es una mala costumbre frenar. Lo cual es... Contraintuitivo. No se me ocurriría, vamos. Pero jugando con pentas me he acostumbrado que de vez en cuando en algunas curvas es que es mejor literalmente frenar. Y no pasa nada y de hecho es más rápido. Porque gira súper cerrado. Con este tiempo voy a superar a Oxide también, casi seguro. Oxide aquí no hace un buen tiempo. No, de hecho estoy seguro. 2-0-3 seguramente Oxide técnicamente esté superado también. Esta carrera no me cuesta nada. La del derrape un poquito más, pero tampoco mucho. Como esta partida es la misma que el Coliseo de Turbo, haré el Coliseo de Turbo también. Le saco 3 segundos, tío. ¿De qué vas? Frenar en las curvas. Fíjate cosas. Por lo menos en esas que son 180 grados. Pero es que Oxidei se mete por la parte de fuera para coger los turbos y no hace falta. Sobre todo si consigues mantener un turbo azul que ni siquiera he hecho en esta partida. Pero voy a intentarlo. Porque fijaros que todas las placas del suelo son turbos azules. Y si le das un poquito, ¿sabes? Al derrape, la mantienes. Con lo cual a Oxidei te lo meas. Lo único que lo vas a perder es en esta parte. Pero por lo demás. Ni siquiera tengo que vencer a mi antiguo fantasma. Siempre me cuesta coger el turbo ese que está ahí fuera. Está demasiado fuerte. Pero será mejor que me acostumbre agarrapar otra vez. Porque así no me hace falta coger las placas del suelo en realidad. A lo mejor tampoco hubiera estado mal coger alguna. Por cierto, si se corta ya sabéis lo que hacer. Echarle la culpa al gobierno. Pero avisarme. Porque la capturadora sigue siendo la misma hasta que pueda comprarme una nueva. En un futuro cercano. Vamos a decir cercano. Podéis creerme o no. Es decisión vuestra. Esto va a ser hasta un tiempo decentillo. Lo que pasa es que ahora voy a tener que repetirlo otra vez. Porque ya que tengo esta partida en la mente. Esta parte la tomo un poco peor. Uf, bastante peor. Voy a hacer el coliseo turbo. Porque básicamente es la misma partida. Pero sin gráficos retro. Prefiero una partida con gráficos retro. Veo mejor las... Los turbos del suelo. Palizas. Esta partida es literalmente gratis. Mira que pensé que sería al revés. Pero lo he pasado mil veces con las reliquias de platino. Y con los time trials que he hecho. Vale, hazte el time trial de... Si has hecho solamente los fáciles. Haz el time trial del Templo de Tini. Y luego hablamos. Pero voy a hacer. Ya que son literalmente las mismas partidas. La del turbo y la del coliseo de rape. Del caras ni el zocar están todos. También la del Templo de Tini. Entonces bien. Pues entonces vale. También. Lo quise con un personaje que no era pesado. Porque el personaje pesado es Mukha. Mukha en sí no. Porque a mí el derecho es muy fácil. Pues es que me acostumbré al izquierdo. Y el derecho se me daba peor. ¿Pesado? Pues no sé por qué. El derecho me salía peor el lado. Ay Dios. Tiene demasiados gráficos. No me acostumbro. Pero es literalmente la misma partida. No tienes que hacer maniobras como en el izquierdo. Pero maniobras tienes que hacer. Porque si no. ¿Cómo mantienes el turbo azul? Ahí está la cosa. El lado izquierdo por lo menos me obliga. A tener que hacer maniobras. Y entonces lo mantengo. Para hacer otra partida completamente distinta. Con todos los gráficos. Y aunque el turbo de la izquierda sigue sin cogérmelo nunca jamás. Pues la de otra entretenida va a ser la de Calacrash. Que va a ser la que voy a hacer última hoy. Si llego a hacerla hoy. Que espero que sí. Porque ahí hay que hacer. Hay que ser bastante técnico. Tiento parado. Pero también tengo el problema de que me obsesiono mucho con querer hacer las cosas de una forma. Y luego a veces no avanzo. Pero bueno. Técnicamente las partidas que me he dejado deberían ser las fáciles. Para mí. Alá. Estoy yendo por fuera. Así por motivos. Cuando superas el fantasma de Oxide te deberían dar el fantasma directamente. Sin tener que luchar contra él. Y en tropiopi no yo. Pero bueno. Es repetir tres veces todas las carreras. 2-0-1. Esto técnicamente ya hubiera ganado a Oxide. Pero hay que repetirla otras dos veces. Las más tochas que me quedan son la de Engine. La de Engine es entretenida. Las alcantarillas. Que no te puedes fiar del puto atajo. La pirámide si lo sabes hacer es fácil. A mí la pirámide no me parece difícil. De hecho la hice ayer, ¿verdad? En live stream. La estación de Oxide tiene su rollo. La coña es mantener un turbo azul. Que hay en el salto. O sea, en el salto no. En un salto. En el salto que sales al espacio. Y luego. La otra así complicada yo creo que hay. Es Calacras. Porque es tan pequeña. Tan esto. Que tienes que hacer la técnica bien. Y. Por esa regla de tres. El estadio de Coco. También tiene su historia. Estoy chocándome contra todas las ruedas. Y así no hay quien mantenga un turbo de ningún tipo. ¡Pitch! ¡No! ¡Odio ese turbo! Tranquilidad El de juego tienes que meterte por el atajo de la hierba Pero tienes que llevar también velocidad Porque si no llevas buena velocidad Te quedas ahí haciendo nada Y pierdes un tiempo bastante precioso Pero por lo demás también tienes que conservar turbo Lo máximo que puedas Pero esa partida es fácil de conservar Lo difícil es coger luego el sitio ese bien Estúpido fantasma de mí yo del pasado Deja de ser más rápido La técnica del saltico de la muerte Me lo he soltado Esta vez me has ganado yo del pasado Pero volveremos a vernos Me han dado menos monedas por perder contra mi antiguo fantasma ¡Qué cabrones! Es una skin legendaria del pingüino Sí, de las que te venden en la tienda Es la única skin legendaria que tiene Pero venga, rapidito Estos son dos partidas Cuando me haga el coliseo de rape Guardo en la nube Porque ya digo, no quiero repetir muchas partidas Si se vuelven a corromper los datos Que es una posibilidad Aunque ahora mismo solo tengo tres fantamas en todas las carreras No tengo toda la lista llena Como la primera vez que hice el templo de Gino Yo no sé, me obsesioné muchísimo Y me costó hacerlo una exageración Por aquí no es Vamos, el fantasma de Oxide aquí Ni me preocupa Si con hacer Realmente con coger los turbos del escenario Sin tampoco derrapar mucho Y coger bien estas curvas Al fantasma de Oxide le ganas Y yo creo que como fue en su época Como le gané en Play 1 Ni derrape una mierda, casi Pero empudiendo Pues lo hago A veces cuando miro de reojo a la grabación Porque después del Fiasco de ayer Y de los otros días también No me fío Un pelo Esta vez voy mejor Podré superar a mi yo del pasado Ese turbo también Por la velocidad de los altos Pero No debería importar En el parche de mañana también he visto que van a poner cosas Como que en el minimapa Se va a ver la skin del personaje que tiene Puesto y en las partidas online y todo eso Así se va a distinguir mejor En lugar del icono genético del personaje Por la hierba Así no pasa nada Ahora me he pasado De rosca Pero mira Voy a superar a mi yo del pasado Ahora Creo que no al de la otra partida Pero por ahí estaba Vale Segundo Hecho Ya solo quedan ¿Cuántas hemos dicho que eran? 16 o 18 partidas Quedarían 16 entonces Luego las contamos otra vez Porque no me acuerdo No sé contar Esta Me costó Dos veces Hacérmelo Había un atajillo Bueno, un atajillo Un salto que puedes hacer 19, vaya por Dios Serán 16 una vez que superemos esta carrera Pero Se están haciendo relativamente rápido Y a lo mejor vamos a terminar un poco tarde Pero yo quiero salir del platino hoy de aquí Con el platino Quiero decir Idealmente Empezamos con los derrapes un poco regular Hostias Pero fatal Tenemos dos intentos más para Practicar Esto sí Hay que hacerlo Y esto también Y si puedes Si la coña Era una cosa que yo no solía hacer Es caer de los saltos Con el derrape ya pulsado Para empezar otro derrape Esa técnica Tontuna Ayuda un montón Porque no sé por qué Hasta que no me puse a hacer el templo de Tini No se me ocurrió Coño Si hago un montón de saltos grandísimos ¿Por qué no mantengo pulsar del derrape? Y así ya empiezo el siguiente derrape Que es un poco lo suyo Y te ayuda bastante Ah Tengo que recordar que al principio Se puede recortar un poquito Y entras con mejora ningún gulo Como se puede recortar tanto en el aire Lo puedes hacer Mal, mal, mal Por aquí Esta tontería Pues haces ya Toma por saco Y no tienes que Cambiar tanto el rumbo Me está saliendo Así De aquella Manera Pero bueno Tampoco es Súper, súper exigente Este fan Das más Y no recuerdo mal Pero cuanto antes practique Más Mejor Vale 2-0-3 A ver cuánto era el fantasma Luego de verdad Pero esta partida Creo que la tengo todavía Más o menos en mente Así que No creo que haya mucha diferencia Con Oxide Pero le gané por poquito Yo creo Vale Este tío hace un tiempo ridículo Que no le importa a nadie Eso no es ninguna novedad Pero a ver el otro mamarracho Pues va a ser solamente el segundo platino Que voy a tener en la Play 4 Cuando lo consiga Siempre que no se vuelvan a borrar los datos Ahora mismo Claro Un comienzo Un comienzo de los buenos Pero bueno Mira Así Voy detrás de mi fantasma Y veo Lo que hago Hostias Me he olvidado de este salto Estoy empanado Me estaba fijando en mi otro fantasma No importa No importa Podemos recortar Mal No tan mal La primera vuelta Tampoco la hice muy bien En la otra La primera La primera La primera La primera La primera La primera Cancela, estoy más abierto que nada. Ahora mismo no puedo mirar el chat, tengo que hacer derrapes. Lo miraré cuando termine la carrera esta. Hay algunas veces que sí que puedo más o menos desconectar un poco. Porque sale un poco automática las cosas. ¿Por qué cancelar el derrate ahí yo también? Qué buena está la hierba. Alá, alá. Bueno da igual, entro y le gano de todas maneras. No antiguo fantasma, no te acerques a mí. ¿Cuál es este? Ah, el bug de saltar de una rampa y comerte a algo invisible supuestamente lo van a arreglar. Pero creo que ya lo comenté ayer. Creo que es de las cosas que van a arreglar, pero no estoy seguro. Pero dicen cuando coges una rampa y te quedas clava en el sitio súper raro. Vale, dos segundos. Sé que he tenido varios errores, sobre todo en la primera vuelta, que se pueden solucionar. Y en la última. Pero esto se puede hacer. A lo mejor a las primeras no, si me equivoco. Si conseguimos arreglar la primera vuelta, esto está hecho. Y mejorar este derrape, como acabo de hacer, sonando un poquito en el aire. Esa va a ser la clave de la victoria. Curiosamente también hace una mala primera vuelta, Oxide. Coge este salto, hombre, que entras mejor al siguiente derrape. Me he perdido unas décimas. ¡Hostia, como estamos! Da igual, el derrape se me va a dar la victoria a los vuelos. Esto está superado ya. Y empezaré a vender la piel del gorrino antes de haberlo matado. Que es lo peor que puede pasar. Para empezar, ya he hecho ahí un derrape de menos. ¿Veis? Aquí lo he encagado bastante vilmente. ¿Por qué no he aprovechado el propio derrape? Pero ese giro seguro que no lo hace tan cerrado. Pero ese giro seguro que no lo hace tan cerrado. Va a estar un poco pegado. Ha habido un par de errores, pero fácil. La clave es que en el salto ese, si frenas un poquito, haces ahí el giro súper falso. Y te encargas perfectamente para otra curva. Sí, no, el bug ese es muy feo. Vale, tres fantasmas hechos. Vamos a guardar en la nube y así todo el rato. Porque no quiero que me vuelva a pasar. Es una sensación interesante perder todos los progresos. Solamente tengo que guardar los datos globales, así que... No debería tardar mucho. Alá. A seguir. Con darle sobre el icono del juego a Star, ahí te aparece para subirlo en la nube. Anda, no lo sabía. O si es más rápido, sí. Es que no he guardado en la nube nunca. No suelo tener el plus, lo tengo ahora. Y lo tuve hace tiempo. Y nunca me puse a subir cosas a la nube, nunca me hizo falta. La aventura no, por dios. Vale, pues ahora sí que vamos a seguir el orden inverso. Tenemos completado hasta aquí. Deepsea Driven también la he hecho fuera de cámara. Electron Avenue es facilísima. Buscándolo fue por ahí donde lo vi por primera vez. Yo me he metido en opciones ante la duda. Este es uno de los típicos fantasmas que me hice antes de... O sea, que me hice sin darme cuenta. De esto de... Ah, pues ya tendría que ser como para hacerte el fantasma. No de esta manera, claro. De Oxide. Pero repítela otra vez más. Porque esta partida se puede mantener Turbo Azul como quieras y cuando quieras. Es absurda. Lo preferiría esto en la derecha, pero bueno. Y también tiene un atajo muy interesante. A lejos. Ese de ahí. Más de nuevo. Los fantasmas del Nitrocar son todos bastante fáciles de usar con el Templo de Trini. Y más turbos azules, porque son gratis, pero aquí no me interesa porque ese giro es demasiado abierto para un personaje pesado, con turbo azul. Me hubiera hecho un guerra apenas, pero no hace falta, a ver si me hubiera hecho falta. En la primera partida tampoco busco un tiempo tan bueno. Saltar sería una idea, ahora ya me parece que no. Da igual, Entropy es un fringao. Se le puede superar aún con estos dos fallos. No hay nada. No hay nada. Estás quieto, no quiero el azul Moraría que Penta le dieran también la Máscara de Velo No lo sé, porque supuestamente mañana van a meter la Máscara de Velo también para la gente del Clash Microcart Y como Penta es especial, a lo mejor se la podrían dar también No estoy seguro de qué harán Pero no lo descartaría Que le salieran las tres Máscaras así de forma aleatoria Uh, no llevo el azul, pero bueno, no hace falta para hacer este atajo Lo que hace falta es saltarnos como antes No mires el chat, el chat es el diablo Mira los derrabes Uh, lo puedo mantener Si hago a lo mejor hay salticos, pero aún así va a ser complicado No, uff, casi da lío Porque iba a salir por arriba el láser ahora Cuatro minutos Me he caído de una vez O dos Y la he ligado parda Y aún así, seguro que Oxide va a tener un tiempo feísimo Por lo menos El otro Tropi sí que va a tener un tiempo Le he sacado trece segundos Haciendo nada También estaría bien si pudieran hacer que los tiempos de carga fueran un poquito más rápidos Sería un detalle Me encanta que en esta partida Tanto Oxide como Tropi Hacen mini derrape al principio Como para mantener el turbo azul Digo, ¿pa' qué? Si con el salto ya se mantiene el sol Hacen el derrape más inútil de la historia Sé que el turbo azul lo regalan con los Petiruis Demasiado pronto No importa Debería coger el salto Por asegurar en esa zona Nunca cojo el salto en esa zona Y de vez en cuando puede pasar eso Me pierdo el turbo azul de todas formas Que para esta zona no hace falta Hay otro aquí Si no tengo acceso a la 9 por PS Plus Es recomendable hacer Mierda, he saltado muy pronto No es recomendable hacer los time trials Puedes guardar en un USB Supuestamente mañana arreglan el bug de los contrarrelojes Pero si tienes una memoria USB Puedes guardarlo en el USB Fácilmente los datos No como yo que no lo hice Esta música de donde es Porque no es la original que tenía este mapa O si Pero yo creo que le han dado como toques De Crash 3 a la música Apenas llegué a que me perdí Te has perdido No gran cosa Coliseo de Rape Y el estadio Turbo No sé por qué me estoy matando tanto En las contrarrelojes contra Entropy Pero me gusta siempre ver que ya le he ganado a Oxide Antes de tiempo Aunque es una curada Uy, el laser estaba por salir me parece Eh, por aquí no es Gracias, pingüino Ah, es verdad Puedo hacer un par de derrapes antes Para mantener este Turbo Azul Lo cual es inútil Pero bueno Abajo, eh Pues aquí va Vale Ahora vamos a ver Cómo seguramente Oxide está derrotado ya Pero aún así me van a obligar a hacerlo Vale Si es que estas partidas estaban hechas ya Pero adiós datos Ey, pues por los pelos Que me he comido un láser, eh En esta partida Si no me como el láser le saco más tiempo Sé que en el primer salto Si voy al mismo ritmo Tengo que ir por arriba No por abajo Lo que pasa es que me va a cambiar El tiempo de todos los demás láseres Pensaba que hacías peor tiempo aquí Oxide O sea, te habría ganado ya Pero el tiempo está más reñido de lo que pensaba Porque me he frenado y tengo un Turbo rojo en lugar de azul ¿Qué ha ocurrido ahí? Y otra vez La primera y la segunda las hice con peor tiempo Ya lo sé Si es que Oxide me parece que no hace el salto este ¡Yujus! Como he ido más lento Ahora puedo pasar por ahí de una Ahora El derrape rojo El derrape azul no existe Lo he perdido todas las veces Tontamente Pero bueno, no importa O sea Si esto está hecho Aquí no vas con azul Lo he vuelto a perder Pero bueno Ok Me da igual por aquí lo recupero Pero lo estoy perdiendo de no sé cómo Pues haría la pared o algo No, es que Creo que la cinta transportadora Ahora no te suma tiempo entonces Al derrape azul O al turbo azul Porque eventualmente se me gasta ahí No sé a qué ritmo van a ir los láseres ahora Pero parece que se ha sido una buena Y ahora lo estoy haciendo bastante mejor No deberíamos tener problemas Tranquilidad Que me ha emocionado Y he ido ahí haciendo un derrape normal Y ahí un derrape normal Ahora el tercer láser no es estar encendido O apagado Pero creo que me va a dar lo mismo Porque mi fantasma va bastante detrás De Oxide Y lo va a alcanzar Así que yo que voy delante Mal lo tendría que hacer No quería mantener este derrape Pero cosas que pasan supongo Uh, el láser puede que me pille bien Sí, efectivamente He perdido todos los turbos azules del mundo Y sin embargo voy más adelante Pero bueno, da lo mismo No sé, el minimapa no está ni cerca Uh, oh Pensaba que os he ido arriba Menos mal Buen trabajo Otra más Si es que ya digo Los del Nitrocar son muy fáciles Esto no lo hago contra los otros Esta es facilísima Esta está chupada Esta no sé que se queda haciendo así Fuá El fantasma de Oxide o algo Pero creo que en esta les acaba tiempo Creo recordar Puede que sí No, creo que sí Creo que Creo que en esta partida No sé qué mierda se hacía Oxide Pero no hacía ni el huevo Ahora De hecho, creo que en la partida que le gané Me atropelló el tren Y le gané Y le gané Que digo Pues no sé qué mierda De estar haciendo Pero es que aquí se puede mantener el turbo rojo prácticamente gratis Y me parece que él no lo mantiene O algo así Esto es gratis Y ese salto lo he hecho como el auténtico GT Pero no importa Total, todavía esta no es la buena Y ahí puedo derrapar dentro No sé por qué no lo he hecho Me voy acordando de las cosas A mitad Esto va a ser mala idea Empezar primero por las fáciles Y terminar por las difíciles Pero qué es lo peor que puede pasar Ignoremos ese bong Contra la pared Va a venir el tren No voy a poder cogerlo del medio Que te sirve para mantener el turbo rojo Sin tener que salirte de tu camino Para coger aposta a lo de fuera Así está un poco mejor la cosa Hola robot Como tú por aquí Ni me estaba fijando Lo soy el primero de las carreras difíciles Hombre He hecho las difíciles ya Pero me quedan aún algunas Que son un poco complicadas Pero hay que hacerlas todas Así que hay que marzar Y terminar con Crash Cove Va a ser entretenido Ay, pensaba que no había derrapado Y se había derrapado Quería ver con qué no No han incluido el Penguin J2 Bueno, pero bastante que han incluido Penguin J1 Calacrash es chunga Es muy técnica Como es tan simple No hay mucho espacio Donde simplemente Por hacer mejor otras cosas ganas Calacrash lo complicado es que Mantener el turbo rojo Es complicadísimo ¿Qué tiempo es este tío? Por amor de Dios Entro Pim, estás fallando Tú antes molabas Calacrash lo único que tiene es Conseguir mantener una vuelta entera Por lo menos el turbo rojo Si mantienes el turbo rojo Una vuelta entera O dos medias vueltas Así más o menos bien Lo tienes Pero es más fácil decirlo Que hacerlo El problema es que el turbo rojo Está al final de la partida Véase como en el templo de Tini Y en una zona bastante complicada Así un poco torcía raro Que los derrapes salen bastante incómodos Ahí he perdido Mi turbo rojo Pero bueno ¿Qué me vamos a hacer? Hola androides otra vez A ver Me los comeré todas las veces Esto ya lo he vivido Dios Creo que le ha atropellado también a El fantasma de El fantasma del El de entropía es atropellado también ¿Qué clase de fantasma es ese? Sin embargo Me han tenido el turbo rojo Así que me voy a hacer mejor tiempo Curioso No he hecho el derrape Bueno Oh Aún no lo he perdido Vete, vete, vete Gracias Yo no sé por qué me estoy haciendo Tampoco un tiempo así muy bueno Oh No he fallado el derrape Adiós turbo rojo Porque echaré de menos Es que hace saltos gratis No le falta ni tener turbo ni nada Yo te recomendaría No empezar por las partidas del Krasnitrokar Sino empezar literalmente por el templo de Tini Porque ahí te vas a acostumbrar a cómo derrapar bien con tu personaje Y cómo mantener el turbo de colores este Sin coñas Te va a costar bastante Pero una vez que veas bien cómo se maneja tu personaje Ya El resto es Ver por dónde hay que ir Y rezar para poder hacer el atajo de las puñeteras cloacas Poco más Le saco 8 segundos O 7 segundos Tío Esto es ridículo Siendo atropellado Como ya dije El fantasma ¿Y cómo es posible que en Kala Krasnitra se haga un tiempo tan bueno Y en esta un tiempo tan malo? ¿Y qué es posible? ¿Qué cerrado no? tiempo si eran los dos fantasmas de una, ya lo sé. Pero creo que no era así en el original y en este tampoco, por lo visto. Lo cual para las partidas fáciles es una pérdida de tiempo, porque el fantasma... Si ya has hecho otras partidas más difíciles es casi garantizado que te lo vayas a hacer. Los dos a la vez. Estaba mirando al chat y estaba jugando de forma automática. Bueno, pues aquí está el atropello en el mismo sitio. Eh, mira, va delante mío por un tiempo. Ya estaba atropellado en el mismo punto que antes. Aunque sin embargo no he adaptado y no me he cogido los turbos estos rojos. Pero honestamente no me hace falta. Si no tengo por qué hacerme un tiempo tampoco muy bueno. Puedo ganarle a este me vale. Estaba mirando al chat así con todos los mojones. Mientras cruzaba la calle. Así que esto, que os sirva de ejemplo, no conduzcáis y miréis el móvil, o no crucéis la calle mirando el móvil, por amor de Dios. que luego se atropellan y nos quejamos. Yo se quedé tonteando con el tren a ver qué pasa. Cuidado que esta vez sí que viene de verdad. Mira, así por lo menos la carrera va a ser más interesante. Podemos ver al fantasma de Oxide, haciendo cosas de Oxide. ¿Cómo se nota la diferencia entre mantener el turbo rojo o no? Mira cómo me estoy alcanzando ahora. después de una segunda vuelta, como siempre de mierda. El tren es bueno. Hay que comerse el tren, si no, no es una partida legal. Si no te comes el tren no es lo mismo. Vale. Segunda de tres. Hago otra más y vuelvo a guardar en la nube. ¡Ah! Clockwork Wumpa me encanta. Esta partida es muy buena. Y es bastante facililla. Si mantienes el turbo azul. No, pero tampoco te vale de mucho mantener el turbo azul. Lo puedes mantener poco tiempo, creo. Aunque a lo mejor sí se puede mantener. Ya veremos. Creo que no hacía falta. Esta es otra partida en que la crabe es frenar para hacer un giro que hay al final. Y ya está. Sabéis que vencía al fantasma creo que siendo aplastado. porque los engranajes estos, como demostración, te pueden aplastar de esta manera. Y esta parte le es más fácil de lo que parece. Salvo que haga eso. Por hablar. Es la primera carrera de tres, así que no importa nada de lo que ocurra aquí. Pero este turbo azul creo que lo puedo mantener. Sí, efectivamente, pero aquí lo voy a perder. O puede que no. Interesante. Si frenan el aire no me quitan el turbo azul. Para poder hacer ese giro tan exagerado. Tranquilo, ¿a dónde voy? Pero parece que te puedes caer por los huecos entre los engranajes. ¿Entre los dientes del engranaje? Y creo que no. Creo que tiene física como si fuera un cilindro. Pero no te lo voy a jurar. Ahora, contra lo que sí que me he chocado más de una vez es contra el péndulo ese de las narices. Esto no era lo que quería hacer, pero bueno. Podemos improvisar. Me ha gustado que me aplaste. Pero este trabajo es básicamente gratis. Siempre que no lo digas muy alto. Totalmente. Esta parte es mejor hacerla ahí abierto un poquito. Frenar en el aire es raro porque haces el frenazo cuando le das a acelerar después. Bueno, entropia abierto, sin problemas. Yo solo me han aplastado un par de veces y me he caído una, o sea que el tiempo aún así es decente en lo que a Oxide se refiere. Entropia hace un tiempo asqueroso. Me pregunto si con las Comen difíciles se harán mejores tiempos que algunos de los fantasmas en alguna de las carreras, porque en las del Crash Nitrocar es posible. Porque hacen más trampas que la hostia en difícil las CPUs. Sobre todo en Calacrash, en Calacrash tendría que ser interesante girar los tiempos. Me está saliendo muy mal este derrape, pero bueno. Bueno, ignoremos esto. Aquí no se mete ni por el atajo. Entropia, por algún motivo. Esto lo voy a mantener más tiempo que antes. No, no mucho más. Esa parte la estoy haciendo muy raro, solía derrapar al revés, pero bueno. Y ahora entropia se queda tomándose un café, no sé por qué motivo. Manténlo. Eso va a ser... Eso es una... Si lo consiguiera mantener más tiempo, ese Turbo Azul podría ser interesante. No salto, no va a haber Turbo Azul, pero tampoco hace falta. Vale, 220. Siendo aplastado una vez. Que siempre es una cosa bonita de recordar. Aunque me echo bastante Turbo Azul. Así que como si no me hubieran aplastado. Es probable que el fantasma lo tenga ya. Lo que yo te diga. Por juguetear a ver si podía mantener ese Turbo Azul. Para desbloquear a Entropia solamente hace falta pasarte los fantasmas de Entropia. Pero creo que te dan un traje, aparte del logro, si superas todos los fantasmas de Oxide también. Que son los realmente difíciles. Entropia... Con un poquitín de práctica se hacen. Con manejar un poco las mecánicas del juego... Te lo haces. Eso se suponía que era un derrape, pero vamos a hacer como que ha sido un derrape y ya está. Eso no ha sido un salto, lo cual casi podía haber sido peligroso. Pero es que de vez en cuando le gusta esto, cuando le digo de saltar, no saltar. Para ver que pasa. Uh, ese péndulo... Tenía ganas de pelea. Que sí. Delgadre. Voy a concentrarme ligeramente... Porque... ...verá el fantasma... ¿A dónde vas? ¡Hola, péndulo! Ha mantenido el turbo rojo. No azul, pero rojo, así que no ha salido mucho más lento. Por ahí va el millón del pasado después de ser aplastado. Pero el péndulo era inevitable. Uff, eso no ha sido un salto. Y podía haber sido un problema. ¿Dónde está el péndulo otra vez? ¡En mí! Gracias, péndulo. Voy a tener que repetirlo por eso. O... ¡Puede que no! Juego en Play 4. De hecho, el X y círculo debería dar la pista. Por los pelos, por el péndulo dos putas veces, que es muy cachondo. Como en las otras vueltas he pasado en un tiempo distinto, el péndulo no estaba ahí. Y pensaba que ahí estaba a salvo, pero no estaba a salvo. A la primera. No pasa nada. Esta es la tercera partida, eh. Por si acaso... He decidido que en múltiplos de tres solamente porque sí. Pero vamos a guardar los datos otra vez. Ah, pues sí, es verdad. Subir todas las cosas de subir, aunque si subo todo va a tardar más. No pasa nada. Pero no voy a perder los datos yo otra vez. Ni de coña. Guay, mira, pues si es más rápido. Y ya nos aseguramos. ¿Qué nos quedaban? ¿16? O sea, ¿13 partidas quedan? Vamos a comprobarlo. Que así... me aseguro. ¿Qué pasó? Pasado que he guardado los datos en la nube para no joderla. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Efectivamente. Inferno Island puede que me cueste un poquito. También es así una partida que no tiene gran cosa. Y si consigues mantener un turbo rojo cierta cantidad de tiempo es mejor que si no. Inferno es un poco calacrash, sí. Más fácil que calacrash, pero un poquito calacrash. Puede que esa tenga que repetirlo unas cuantas veces. Mañana con la actuación lo deberían arreglar, se supone. Pero aparentemente el bug no ocurre en play, o sea, no ocurre en Xbox y en Switch. Y sin embargo creo que hay gente que dice que en Switch le ha pasado tan bien. Esta parte de rapar es tontería. La pared es mi enemiga. Estoy haciéndolo un poco así asá, pero esta partida no era muy difícil si no recuerdo mal. Ese salto es traicionero a veces. Más les vale arreglarlo, es un bug bastante jodío. El juego fácil precisamente no es. Vamos a ver. Yo esto que se suponía que eran derrapes, pero luego no. Aún así no recuerdo que esta partida fuera espectacularmente difícil. Con subir aquí arriba, yo creo, las tres vueltas lo tienes más o menos hecho. Ahora, derrapar un poco mejor también ayudaría. 1'27. No es tan del todo mal. 40 puntos por esta partida no está mal, es corta. Para que te den 40 puntos. Y ahora veremos como no consigo entrar en los atajos en el resto de vueltas contra gente que ya me la juego. Entropinada, pero puede que el fantasma del Cortex, o sea, de Oxide sí que sea. La gente farmea esta partida offline. 40 puntos por... ¿cuánto han sido? ¿1 minuto 37 o 2 minutos? Es cortita y 40 puntos. Pensarías que sería de la de 20, pero no. No está mal. Ahora vemos el tiempo que tardo. Que antes, honestamente, he desconectado y no me he fijado. Los saltos de la muerte para intentar mantenerse arriba. Porque los pesados giran regular. Vale, creo que ahora estoy haciendo mejor los derrapes. Eh, he hablado muy pronto. Ah, no he mantenido el rojo, pero bueno. Yehey, yehey, que nos vamos. Esto lo tendría que hacer contra Oxide, no contra Tropy, pero vale. Eso sí, desapareció más... algo. Eh, ¿dónde está mi salto? Me lo han robado. Oh, wow. Menos mal que no tiene literalmente ninguna importancia. Pero fíjate, nada más que con no entrar... Ya no supera a mi fantasma, que necesito más que estamparme contra las paredes. Un minuto y medio. Es un minuto y medio de carrera. O sea, 40 monedas, no está mal. Lo que pasa es que tengo que farmar, porque supuestamente hay como una hora feliz. Que tienes como una media hora que te dan más monedas online. Y ayer no lo hice por las contrarrelojes y todo el rollo. Oh, wow. Le gané la primera carrera por los pelos, pero le gané haciendo el monger. Simplemente por entrar en los atajos. Acojonante. Así que tampoco hay que estresarse mucho que esta carrera es fácil. La siguiente es la que me preocupa un poquito más. Y puede que guarde después de ella, porque me impone un poco más de respeto. Depende de los intentos que tarde. Casi no entro. Un salto más pequeño hecho ahí. No había otro termino de turbo. Y aquí puedo hacer otro. Ignoremos eso. Con llegar al atajo está hecho. Simplemente hay que saltar. No es tan difícil. Fácil. Ahora sí. Vale. Vamos a hacer el volcán. Y esta es de las partidas que me preocupan un poquito más. Junto a la niebla no entro tanto. Hay un par ahí que me preocupan un pelín. Pero yo creo que se puede hacer. Estoy ahora en la zona. Estamos metidos en el juego. Podemos hacerlo. Hay un atajo a la izquierda al principio que es completa y absolutamente inútil. Y no pienso meterme ninguna vez. Pero sé que existe. Aunque no sé para qué existe. Creo que hay una caja de objetos. En el modo normal ni me acuerdo. Espero que puedo demostrarlo contra el fantasma de este. Bueno, todavía no estoy contra ningún fantasma. Puedes meterte por aquí. Y no sé para qué sirve. Porque es más lento que el por abajo. A lo mejor si lo haces con turbo bien puede que sea más rápido. Pero la coña es mantener este turbo rojo el tiempo que puedas. Y no es de lo más sencillo del mundo. O también podrías irte ahí arriba e intentar mantener ese. Pero no merece la pena yo creo. Pues la partida me costó tres o cuatro reintentos. Y luego una vez que mantuve el turbo rojo ese bien. Le saqué un poco de diferencia. Pero siempre me he quedado por los pelos. Pero una vez que mantuve bien el turbo este. Pero me cuesta mucho. Ahí fue cuando. Esta partida como es tan sencillota. Ahí no había ningún turbo. Solamente dependes de tus mini turbos. Y tengo que recordar cuál era la línea más o menos. Que me hice. A lo mejor incorporar este salto no sería ninguna tontería. Ah, lo perdí. Pues lo he mantenido un poco. Au. Estamos contra Entropic. Los errores son... Los errores no existen. Solo son pequeños accidentes. Literal. De coches. Pero esta me va a costar. Pero esta me va a costar. Entropi ganado. Solamente me he estampado una vez. Pero me preocupa el otro. Tendré que fijarme un poco en la línea que hace Oxide porque no la recuerdo. Pero nada. Es que la� tenemos... Public. Y Entropi... se mete la esquina. Vamos a ver como se mete. Creo que las tres veces por el atajo de la izquierda. Y es una tontería muy grande. Vale, esta parte la hacía así Porque me venía por fuera seguro Y vamos a intentar incorporar el salto El bug del salto Cuánto tiempo sin verte Desde las cloacas Si no recuerdo mal Este salto va a ser un peligro Pero es que debe hacerlo A ver si podemos saltar alguna vez Bien Si consigues hacer un tercer min turbo Grande con el fuego Lo puedes mantener más tiempo Que no ha sido gran cosa Pero ya ha sido algo Para irle pillando el punto Salto, joder Salto, ven El salto es importante Para darte ese pequeñito Un tiempo extra Para poder conseguir reserva Creo que lo podría hacer A lo mejor le he pillado el toque Ahora Tengo que no perderlo Pero si mantengo ese turbo rojo Está garantizada prácticamente la partida Ahora Tengo que mantenerlo En las tres vueltas Probablemente O en dos de ellas O más tiempo De lo que lo he mantenido En general Porque las dos primeras Han sido un desastre Pero en cuanto lo mantenga Lo tengo Este es básicamente El mismo caso Que Calacrash Hay que mantener el turbo rojo O si no No haces nada Entro mal Ahora ya tengo menos reserva todavía Joder ¿Qué estoy haciendo? Estoy casi por reiniciarla ya Porque va a ser complicado Tengo unos ángulos De mierda No me voy a dar por vencido todavía Porque quedan dos vueltas Pero Así No podía hacer Los terceros mini turbos Que son los que más Ayudan A mantener el turbo rojo Esta Esta Está claro que no estaba No te pierdas Que los saltos Siempre son un peligro El tiempo Que estás en el aire Sin hacer mini turbos Y ahora Como el turbo rojo Ya lo tengo No debería Tener La necesidad De volver a hacer el salto De hecho Ni siquiera De coger el mini turbo Pero es tiempo extra Que se añade Básicamente gratis Por ahí Hasta pinta mejor La cosa Cuidado Con hacer el giro Tan 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 Cerrado Que casi Tenemos un problema Lo he perdido Este es el de los mini turbos Normales Pero creo que ya da igual A estas alturas Ya da absolutamente igual Segundo intento No está mal Mucho más rápido De lo que esperaba Esta partida Me costó Cuatro o cinco más Seguramente La primera vez Que me lo hice Pero he más o menos Recordado O por dónde había que ir Más o menos Una vez que lo hice La primera vez Las siguientes veces Es más fácil Repetir la hazaña Yo creo Nos podríamos Arriesgar a hacer La estación De Oxide Pero Vamos a guardar antes Es que me apetece Poquito repetir Estas cosas Cuando son las partidas Que sé que me cuestan Más hacerlas Con subir la genérica Me vale No sé por qué Lo voy a hacerlo Para todos Si solamente es un archivo Overwatch en P4 No lo tenías en PC Pero estuvo gratuito Fin de semana Y cosas de esas Lo podría borrar Pero soy muy perro He llegado tarde ¿Qué queda para ese Dicioso platino? ¿Quién lleva la cuenta? 11 12 Porque a mí se me olvida Siempre 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y 11 Y ahora ya estamos Con las del Crasting Racing De nuevo Las de Nitrocar Están hechas Pronto entramos En la cuenta Atrás de 10 Hacia atrás Y son las 7 Aún tenemos Dos horitas Dos horas y media Con un poco De suerte Antes de cortar Si no me muero Asado Aquí también Que esa es otra Pero se puede hacer La estación de Osei Tenía su misterio Pero no lo recuerdo Que fuera tan 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 Difícil Como otras Que buen salto Oh Dios mío La estoy liando Pardísima Pero esta no es la que cuenta Así que no pasa nada De hecho Jode más Hacerte el fantasma Antes Y luego Fracasar Y aquí Te puedes comer La parte de arriba Del salto Es muy entretenido La coña Es mantener Este turbo azul Y si hubiera Cogido El otro turbo Del suelo Pues a lo mejor Lo hubiera hecho Pero bueno Tampoco es súper Obligatorio Pero este turbo azul Se puede mantener Un poquitín Y siempre Es gracioso ¿Quién necesita Los turbos del suelo? Yo no Lo estoy haciendo Un poco La viruleta Pero bueno Voy a tener que empezar A practicar los derrapes Porque turbo rojo En esta parte Si que se puede mantener Aquí ya No O no De buena manera Aquí es que ni derrapo No me hace la pena Si es prácticamente una recta Aquí sin embargo Si debería derrapar Estoy recalando las cosas Por fascículos Mierda Si cojo dos de esos turbos A veces lo mantengo El azul Para entrar a esta zona Presiona ZL Para saltarte Los turbos ¿Qué? ¿Cómo que ZL? ¿Eso es el mando De la Switch? ¿Qué significa ZL? ¿Por qué no derrapo aquí? ¿Se que hay que derrapar? Es el gatillo trasero izquierdo El gatillo trasero izquierdo ¿Qué haces esto? Cambiar la cámara ¡Wiii! Ah O te refieres Entonces no es gatillo Es botón No me gusta hacer derrape ahí Porque la suelo cagar Y pierdo el azul Así que no sé por qué Lo he intentado Pero quería tener Un poquito más de extra Ignoremos esta vuelta Esta vuelta no contaba Por suerte De hecho es verdad Esta vuelta no cuenta Hasta que nos enfrentemos A Oxide Nada de esto cuenta Creo que a lo mejor Me he relajado mucho Y puede que no haya Desbloqueado siquiera A Entropy Porque no he visto El mensaje A lo mejor Si me lo debería tomar Un poquito más en serio ¡Uf! ¡Qué dolor! Vale Esta sí va Vamos a tomarnos Un poquito más en serio Porque he hecho Un tiempo asqueroso Yo digo ¡Nada de Entropy Desbloquea! ¡Gratis! No es gratis realmente Venga Esta es la buena Una repetición Así tonta Pero bueno Es que no he hecho La parte del principio Bien ni una de las veces No me distraigáis Que me pongo a mirar El chat Cuando tengo que estar Derrapando Porque aquí hay Muchos turbos rojos Que puedes llegar a mantener No saltar a esto De más Lo bueno es que No era obligatorio Hacerlo en todas las vueltas Una gran diferencia Va a ser hacer esto Esa parte Da bastante turbo Para entrar mejor A ver si la pudiera mantener Un poquito más de azul No Me salta el primer turbo Primero y segundo Más o menos Me garantizan Algo de turbo azul De todas formas No creo que me hubiera faltado Mucho tiempo Para desbloquear A Entropy Entropy Tampoco hace un tiempo Tan exageradamente bueno Pero voy a tomármela un poquito más en serio Esta vez Estamos aquí De juega y jolgorio ¿Qué coño ha sido eso? La pared no me la he comido Pero si es un recuento De botos Mal Pero bueno La idea está Y hay que hacer 13 rapes Hay que caer justo En el turbo De abajo Y te dan bastante Velocidad Y ahí puedo hacer otro miniturbo Para aguantar más el azul Claro ¿Qué coño estoy haciendo Que no lo estaba haciendo antes? ¿Y por qué aquí no me pongo A hacer miniturbos Yo también? Está en proyecto No recuerdo bien Esta partida Cómo hacerlo Mi zapate está Muy rica Pues esta partida No me costó Especialmente No sé cómo es que Ahora me ha hecho ¡Wow! Me va a pillar mi fantasma Por tonto el culo Y saltarme todos los turbos Esta última vuelta Ha sido un poco triste ¡Joder! Las paredes Así yo nunca Les hice nada Este salto Va a ser de los falsos Sí que lo es Sí Cuando saltas Pero dice Me voy a caer Como las piedras Esta repetición Sí que no estaba En mis planes Fuego rojo Por lo menos Mantenido un poco más Pero simplemente Para recortar Lo que había perdido Bonita pared Cuando el salto Este sale falso Es lo peor Que puede pasar Y a veces Puedes ir demasiado arriba Y comerte el techo Esta vez He hecho mi turbo Ahí Aunque puede que me hubiera hecho falta Qué lástima Ese salto Casi me podía haber hecho Mantener el turbo azul Que eso ya son exageraciones Que no hace falta Que yo sepa Oxide ni lo hace Mantener turbo azul aquí Porque es enrevesado de la hostia No puedes mantener aquí Un buen turbo azul Imagino que habrá alguna forma Y la gente que tenga Los récords En el time attack Lo hará Pero a mí No se me ha ocurrido Como vamos Y no hace falta tampoco Un buen juego rojo Me cancelo Sé que la voy a pegar La cual está mirándome Con ojos golosos Lo veis Te puedes comer el techo Adiós fuego azul Eso Antes yo juraría Que no pasaba Claro Que antes no pasaba Por ahí Mira que bonito Fuego azul Lleva ese Ojalá ese fuera yo ¿Quién necesita mini turbos? Yo no Madre mía No puedo fallar Así en estas cosas Aún puedo superar mi tiempo No es una buena tercera vuelta A veces no llega A veces no llega A veces se pasa Madre mía La estoy liando No cojas los turbos Si no los quería El tiempo no va a ser mucho mejor Que mi antiguo fantasma Si lo llego a superar Si no han caído Como las piedras Lo he mantenido Bastante mal De lo que esperaba Tranquilidad No lo acabemos ahora Que me conozco Hacer eso En las siguientes vueltas También es una forma De hacérselo Dime que desbloquea Entropilla Por Dios Que no he visto El letro tampoco Menos mal Si prácticamente Le he hecho bien Chocándome Contra el techo Claro Tenía Entropilla superado Y todavía no quería salir Del desgraciado Vale Las anteriores no contaban A partir de ahora sí Seguro que no me Retractaré mis palabras A partir de ahora cuenta Lo de antes era broma No voy a mantener Caje el fuego rojo Me parece a mí Pero bueno Se queda Atascado ahí Esto ya lo he vivido Si repetimos las mismas cosas Paso por paso No vamos a llegar más lejos No te comas El techo Y no te caigas Al barranco Que te... Adiós turbo azul Te echaré de menos Si es que no sé por qué Derrapo No hace falta Pero mantendría Un poquito más El azul Si derrapo ahí Y puede que eso me sirva Para mantenerlo mejor Por esta parte Decisiones Decisiones ¿Por qué haces el salto tan alto? Quería empezar un derrape ¿No? Salta Ahora sí Eso es como tengo que hacerlo Pero El borde está amenazante De ahí siempre Vamos turbo azul No me trajes Esta vez Solo he cogido uno Hay que coger dos Maldita sea Dos Que no suma más tiempo Au Hacerlo todo Por los pelos Siempre mola más Pues solamente Casi le gano Haciendo el super turbo azul Del final Así que más me vale Aplicarme Esto no es aplicarse Eso es comerse una pared No es el mejor car Para jugar este mapa Ya lo sé Pero solamente Pentabin Para todo Así me he pasado Toda la historia En difícil tiempo Las contrarrelojes Qué bonito derrape Ha sido tan bonito Que ni lo he visto Creo que no ha salido El mini turbo Me arriesgaré No corras Pa' qué derrapar Pudiendo no hacerlo Me vale Vale Esta es de verdad La buena A ver qué tiempo Tiene Cómo se llame Tres segundos Tres segundos Menos Dentro Pino Me falta Confirmar Con hacer Mejor Algunos derrapes O con Conseguir un poco Más de turbo azul Lo tengo hecho Porque he tenido Fallos Es bastante Plausible Pero hay que estar Con la cabeza En el juego Como algunos saltos Tienen algunas Inclinaciones Tan Incómodas ¿Ves? Como por ejemplo Ahí no hago El derrape Que debería Estar haciendo Vale Esto se parece Un poco más A lo que quería No mini turbo Eso me podría Costar No corras Lo perdí Creo que he rozado La pared un poco Aunque ahora me estoy Acordando Podemos hacer el salto Ahí No Frena Frena No va No va del todo Mal La cosa ¿Quieres derrapar? Macho Será que no hemos hecho Ese giro Voy mal Tanto como para chocar Si no era Arbitro comprado Si aún aguantamos Un turbo azul Se podría hacer Esta vez me he chocado Por dentro Quiero hacer derrape Ahí Porque ese mini derrape Me daría un poquitín Más de tiempo De turbo azul Que a lo mejor Me ayudaría a mantenerlo Ahora la cosa Está complicada Un turbo azul Así bueno No nos podría sacar De este atolladero Pero es Difícil De este atolladero Puto techo Tío No era el momento De comerse el techo Porque Le estaba recortando Siempre la segunda vuelta ¿Qué coño? Esa era la tercera Es peor todavía No era la tercera ¿Verdad? ¿Dónde están mis mini turbos? Ouch Bien He hecho el mini turbo Podríamos tener azul Ya no tenemos azul Ahora menos Por Dios Coge la cosa En el suelo Aquí creo que puede ser Nos quedemos atascados Vaya por Dios Esa esquina no estaba ahí antes Lo juro Se acercó a mí Con un cuchillo No tengo yo la culpa Pero bueno Me tocó más el techo Lo perdí Sí, pero bueno Lo he mantenido un poquito ¿Por qué no cojo ahora Nunca lo del suelo ahí? Tranquilo Tranquilo que lo tenemos Pues no cagarla Y no comerme ningún techo Esta vez Lo podríamos tener Creo que su tercera vuelta No era especialmente buena La mía tampoco Me vale No es ideal Pero me vale Yo creo que lo hice De puta madre La vez que le superé Y le saqué distancia De hecho Te estoy mirando Desde muy cerca además No azul No tenemos azul Y puede que él sí Intentaré luchar el rojo Por lo que pueda No, no va con azul Con ejecutar esta parte Mejor que él Me vale Esto no es mejor que él Por los pelos Porque se me da muy bien Ese giro del final Fernando un poquito Para coger el turbo Que si no Porque la he cagado Al final también Pero no al final final Que era lo que contaba Así que me vale No es como me hubiera gustado Hacerlo Pero está hecho Uf, ese turbo del final Quien lo puso Tuvo la idea Acertada Fácil tutorial Completado Sí Podría arriesgarme A hacer el castillo De Cortex Pero Hay ciertos fantasmas Que sí que voy a guardar después O sea Más claro que el agua Este siendo uno de ellos El del castillo No debería costarme mucho El del castillo Es fácil Pero es que macho Parece que tiene un imán Con las putas paredes Y también Fallar ese azul Al final Me ha quitado Toda la seguridad En esa vuelta Hay azules Que no hay que perder Y ese es uno de ellos Cuando creas que saca para PC Pues como sea Al mismo tiempo Que sacaron el Crash La trilogía de Crash Y lo de Spiro Aún queda un año Castillo de Cortex Esta partida se me da bien Así que voy a decirlo En voz alta Para que se me dé mal Esta ocasión Pero creo que este no era complicado Ven capijo Dame todos los cienes por cienes El recorte torero En el aire Uff Ese barranco Estaba muy interesante Creo que lo podía haber visto Un poco más de cerca Vamos a empezar a hacer Este derrape de nuevo No se ha visto nada Menos mal que el atajo Es gratis Porque estoy haciendo Las curvas De aquella manera Mola cuando se levanta La araña de dentro Pero puedes mantener El turbo azul Y lo que quieras más Me encanta Lo de frenar en el aire Son unas físicas Super extrañas Pero cuando te acostumbras Mola desafiar Las físicas De todas las maneras Posibles No te quería derrapar ahí Luego entropeo a este A esta zona Pero menos mal Que el atajo es gratis Cancelar turbo azul Ya no lo quiero En esta parte Es más complicado Y no hace falta Tenerlo Así mucho mejor Donde va a parar Vale ¿Qué araña estará? Vale La que no me ha molado Algún día Si hubieras algún exclusivo De Switch Pues En principio No Ya veremos Yo que sé Si sacan algo Que me interesa Pero por ahora no Si ahora desde Chile Te veo desde hace años Desde las sombras Como los segadores Eso es bueno Y mola más Cuando te respiras Sigues escondido Entre las sombras Y respiras En las orejas Así Así inquietantemente Es como hay que seguir A la gente Inquietantemente Es más Subiré vídeos de Switch Cuando saquen Mother 3 Mother 3 No lo sacarán Nunca Puede que haya superado Directamente También Estoy por ver Si mi primer fantasma Aunque puede Que no dependa de mí Superó a A Oxide Directamente Mother 3 Lo juego con una traducción Hecha por fan Ya Pero No es oficial Así que Hasta que no sea oficial Nada Porque además Para Nintendo Los emuladores Son el demonio Prefieren sacar Sus propios emuladores En las consolas Como la Wii U Y luego no sacarlo En Switch Y cosas así O sacar Las consolas Minis Estas Ahora De los cojones Que básicamente Es una caja Con un emulador Ah, lástima Me pilla peor El araña Si voy más adelantado Pero está mejor Esta partida Me ha salido muy poco Online Ahora que lo pienso Digo más Esta partida Se me da bien Pero Online Creo que la he jugado Una vez Porque solamente Sabe la pirámide De papo De las malditas No No se ha levantado Como esperaba Que hiciera Viendo que mi fantasma Estaba cerca Y el fantasma Pasaba por ahí Digo A lo mejor Se levanta ahora Pero no No se levantó No Menos mal Que no tenemos Presa Verdad que si Entropil Demóstrame Que me equivoco Estoy por no pasar Ni por el atajo No me hace falta Él pasará Por el atajo Supongo yo Que si No Tan pringado No será A ver Que lo vea Ah, sí Él por lo menos Sigue pasa por el atajo Gracias a Dios A lo mejor No debería mirar El minimapa Pero bueno A ver Fantasma antiguo Vencías A Oxide Directamente No Sí Guau Sí por mucho De hecho Es posible Que cuando me he comido La pared Le hubiera vencido También He visto un 6 Y un 8 Pero no había visto El otro dígito Ups Qué vergüenza Pobre os Y es que hay algunas partidas Que yo no sé por qué Hace así Y otras partidas Que es un desgraciado Como la que me he dejado Para la última Que va a ser entretenido Cala Cala Cualmente la primera partida Me parece una de las más difíciles Ni miniturbos Ni nada Vamos a improvisar Y más Zara Oxide se mete Por la derecha Su primer error Bueno Bueno claro Oxide no es un personaje pesado A lo mejor a él le cuesta menos Hacer ese derrape Que a mí Pero aún así Es más lento Ahora sí Esto se parece más A como hay que entrar A este salto No te vas a levantar Ya me lo temía yo Cuidado Que estamos innovando Esta ruta Es mala Me podría comer una araña Solo por darle una oportunidad No sé Me da penita Y ahora que me puedo reír de él No como en otras partidas Tendré que aprovecharlo Estúpida araña Deja de bajar Estás más mona arriba Lo malo de estos mapas Para las contra de las lojas Son los ciclos Que la mayoría de las partidas Tienen ciclos Entonces no puedes coger La ruta óptima A veces si vas demasiado rápido Wow No lo tocaba derrapar hoy Estúpido Yo le he impasado Estate quieto Te venceré Cuidado Con los pelos Pero me he ganado a mí mismo Así que... Aquí no hace falta guardar Seguro que no se peta En la siguiente partida Que ya empezamos a acercarnos ¿Cuántas partidas faltan? Ya empezamos a acercarnos Ya quedan 9-8, ¿no? 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Efectivamente Esta debería tener Debería tener una forma consistente De entrar por el atajo Ahora La coña Porque es fant... Iba a decir El fantasma era duro Pero... La coña sería Entrar por los dos atajos Pero eso no voy a poder ¿Puedo intentarlo? Creo que no me hace falta ¿Pero qué es lo peor Que puede pasar? No debería Por lo menos En la primera Vamos a hacerla normal Y vamos a practicar El atajo bueno Pero la coña Es tan sencillo Como llevarme Este turbo rojo Hasta el salto Y entonces es bastante consistente Porque ese salto Se me da Fatal De hecho Es que ese salto Es muy raro Hay que darse cuenta De que necesitas El turbo rojo Es literalmente Lo único Porque intentas hacerlo Con mi turbo perfecto Y polleces Pero no hay huevos Ahora La piedra Va a ser nuestro mayor enemigo Ahora la coña Sería intentar hacer esto E intentar subir por ahí Estamos luchando Contra el fantasma De De Entropy No me preocupa Hacer el subnormal Una vuelta Pero si pudieras Hacer los dos saltos De una forma Medio consistente Entonces temeas En el fantasma Y en quien quiera Pero ese salto Nunca me sale No sé por qué Se puede hacer Lo he hecho alguna vez Pero no consistentemente O la piedra Esta vez No va a haber atajo Puede que la mente Ahora haber intentado Entrar por el atajo Chungo ese Porque ahí no consigo Ver donde tengo que hacer El salto Para escalar Y así me gusta mucho Comerme la nieve Como es una partida corta Por lo menos No creo que pase demasiado Entropy está abierto No pasa nada No pasa ni media Ahora sí Me lo tomaré un poquito Más en serio Y vamos a hacer solamente El salto normal Y nos dejamos De innovaciones raras Aunque si hago el salto Y hago el otro salto Luego a lo mejor Llego Sabéis que Ignorar lo que he dicho Vamos a seguir experimentando Cosas raras Con solo cagarla Una vuelta Y no dos A lo mejor No pasa nada Pero es que Si consiguiera hacer el salto Sería interesante Oxide no lo hace No hace falta hacerlo Pero por probar Hemos venido a jugar El progreso es malo Y tú que lo digas Si no cogemos El turbo rojo No vamos a hacer mucho No ha habido último salto Esto puede ser peligroso Digo Si salto ahí A lo mejor Podría impulsarme luego De alguna forma rara Para llegar hasta ahí No sé Por innovar A ver qué ocurre Bonito derrate La piedra está en otro sitio Cuidado No Es imposible Llegar bien a ese salto Pero puedo hacer este No puedo hacer este Voy a dejar de intentarlo Porque es evidente Que no tenemos marcha Pero quiero ver si hay alguna forma De yo que sé De llegar ahí Más recto Para coger el salto ese Pero vamos Es tontería Es un buen atajo No te creas que no Pero no merece la pena El riesgo Quizás con uno Que no sea tan pesado Saltas más No se me había ocurrido ¿A dónde estoy yendo? ¡No! Es entrope Y no importa Una vuelta Sin atajo Que no pasa nada Si mi fantasma Se va a quedar atascado En esta vuelta ¿Por qué intenté Meterme por el sitio Malo? Piedra Estaba viendo Pero ni con esas En este juego No hay personajes pesados Y ligeros Hombre Los de velocidad No se supone Que son más pesados No es una estadística Que te muestren Pero a lo mejor Sí No sé De todas formas Los saltos En este juego No es una cosa De la que fiarse ¿Dónde estaba El mini turbo? Se nos ha olvidado ¿El pingüino lo ves pesado? No Pero es de velocidad Es avanzado Y todos los demás Son pesados Pini Crunch Ningodile Joder Con los derrapes Tío ¿Cómo estamos macho? Esta no es una partida De la que queda repetir Como un tonto No tiene importancia No tiene importancia La piedra va a estar En otro lugar Pero no tiene importancia No me gusta irme Por la mierda Vengo muy de lado No pasa nada Y ahora a ver Dónde está la piedra Que esto me interesa También para futuras No es un buen sitio ¡Macho! ¿Qué me estás contando Con los mini turbos? No es más que le saco Un kilómetro y medio Que si no me preocuparía Pero esto es ridículo No poder hacerlo Las tres veces Esto es una forma segura De hacerlo No como Las alcantarillas Ni siquiera Coge el atajo En la última vuelta Pues mejor Pero Oxide sí Joder Yo que sé Quería superarle ya El fantasma Pero bueno No importa Vamos a hacerlo normal Y vamos a dejarnos De innovaciones Tampoco es un tiempo Muy bueno 1.28 Con coger el atajo Las tres veces Está superadísimo Ahora Tenemos que mantener El turbo Que macho A veces No está inspirado No está inspirado Vale Vale, esta vez entro bien. No tan bien. Madre mía, espero que no se gaste. Porque he hecho ahí los miniturbos como ha querido Dios. He tenido suerte. Ahí está el derrape. Se gastó pero lo recuperamos. ¡Hola piedra! ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué poco ha faltado! Y ya está. Pensaba que me comía la piedra, descarado. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Qué hora es! ¡Casi las 8! Y nos quedan 8 partidas, ¿no? Minas Dragón. Minas Dragón podría ser una de las complicadillas. Ahora... La tengo más o menos en la mente la ruta que hay que seguir. Con mantener el turbo rojo... Una de las veces, a lo mejor, me vale. Pero ya veremos. Esta es de las complicadillas. Esta es otra de las partidas que frenar es importante, aunque no lo parezca, para la mierda del giro. Pero bueno, como siempre, un par de vueltas de reconocimiento. ¡Ay Dios! Las mierdas de las... ...vagonetas van a ser un problema. No, ya no lo mantengo. Bien, buen trabajo. Menos mal que esta partida no vale para nada. No importa. Esta es otra de las partidas que peor se me da. En general. Pero que desde que descubrí el botón del freno no se me da tan mal. Ahora... Hay que mantener ese fuego rojo. Y ahí está la broma. Para eso, tres turbos aquí. Otros dos aquí. Cambio de dirección. Y esta es la forma. Lo tenemos. Con saber hacer ese... ...esa preparación, la parte del final puedes recortar bastante. Ahora, me tiene que salir contra Offside, que es la buena. Uno, dos, tres. Uno, dos. Cambio de ritmo. No lo he mantenido esta vez, pero no importa porque es el final ya. Si lo hago bien eso un par de veces contra Offside, lo tengo. Hay que mantener ese fuego rojillo para pasar por... ...por fuera de pista. Entropy ha hecho una subnormalidad. Buen trabajo, Entropy. Eh, pero no me importa. Lo que me importa es el otro. La... Esta la quiero superar lo más rápido posible y guardar. Porque es una de las que me puede salir muy mal. O muy bien rápido, con un poco de suerte. Pero ese turbo rojo me tiene manía. Recortando a la... Eh, eh, eh. Cuidado con el giro. Uff. Voy muy atrás. Esa vagoneta tenía mi nombre. Ay, no. Las vagonetas van a estar en 5300 ahora. O puede que no. Puede que mi fantasma me alcance. ¡Hola, fantasma! La he cagado muy fuerte. Así que bienvenido de vuelta a mi lado. Pero esto no me interesa porque no tengo que tragarla. Lo bueno es que sé a dónde están las vagonetas. ¡Aaah! Esa esquina. No tenemos un intento más. Se me olvida que aquí puede ganar un miniturbo al saltar. Qué importante. La vagoneta no la veo, vale. No hemos hecho el giro de aquella manera. Seguro que con Oxide me sale bien. No tiene importancia. Así comprobamos el fantasma anterior. Se hubiera hecho. Y solo te dan 20 monedas por esta partida. Es otra de las insultantes. Sí, toma 20 monedas. Que esta es chunga. Que me da igual. Toma 20 monedas. Efectivamente, 1'34. Hay que hacer lo mínimo dos vueltas bien. El giro de la muerte del final. Y no cagarla en la primera vuelta como hice yo con el primer fantasma, claro. Lo que pasa es que ahora me voy a tener que aprender de nuevo dónde están las vagonetas. Y eso va a ser la trama. Porque me van a pillar seguro que en los peores momentos. Creo que iban muy a ajustar las vagonetas haciendo el tiempo de Oxide. Pero mucho, mucho. No me di turbo para mí. Me he acojonado con la vagoneta. Ese ha sido el problema. Pensaba que me la comía de boca. Pensaba que me la comía de boca. Vale. Una vuelta... Ah, he perdido el rojo. Siempre, cuanto más mantengas el rojo, más ventaja le voy a sacar a Oxide. Que derrape ha sido ese, si se puede saber. Lo cual siempre es bueno. No empecemos a fastidiarla ya. Nos hace falta otras dos veces como esa. Y la vagoneta va a amenazar. ¿Y de qué manera? No tengo el rojo. Hagámoslo por fuera. Pero ahora voy a la cola. Creo que aún puedo remontar, pero... No de esta manera. No de esta manera, definitivamente. Puta esquina. Siempre es mejor hacer bien las dos primeras vueltas que no la última. Porque la última no te importa perder un poco de velocidad. Esta es la meta ya ahí. Qué bonito derrape. Ahora... De verdad. Esta no contaba, era de prueba. Un derrape de más. Ahí va bien. Lo tengo esta vez. Mal giro. Cancela y vuelve a empezar. Vale. Segunda vez. Por lo menos... La partida es corta. Es la que le salva. Qué derrape es ese? ¿Me explicas qué derrape es ese? Porque no lo he entendido muy bien, qué derrape era ese. Porque no lo he entendido muy bien qué derrape era ese. Demasiado tarde. La puta segunda vuelta. Si la segunda vuelta es la más importante, más que la tercera. ¿Y es donde la estoy cagando? Pero es que no me ha querido derrapar, porque no le ha apetecido. Son estas inclinaciones de la partida que no ayudan. Si mantienes el turbo rojo, os me hacías un favor. Pero bueno, oye. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede tener todo. Ahora sí. Estaba viendo con el imán en la pared ahí. Queriendo te la comer. Fácil todas las veces. ¿Veis? Esta me costó mucho menos que la del templo de Tini. Y esta yo creo que es la que más le cuesta a mucha gente. Un par de deslices. O todo en la estúpida segunda vuelta. Pero ya está. Voy a guardar de todas formas, porque no es una de las partidas que sea agradable repetir. Y así tendrá que ser todo el rato, porque el parche no sale hasta mañana, pero oye. Demasiada impaciencia. Ahí quiero tener las cosas ahora. Primera opción. Es tan fácil como que es la primera opción. Sin embargo, posada, subiré todo. Por joder. Todo. Bueno, habría que se cortara la conexión y se corrompiera en la nube. Estaría todo corrupto en todas partes. Y ya sé que no hay salida posible. Porque entonces sí que no pienso repetir las contrarias lejos otra vez más. Todo tiene un límite. Uno o dos veces está bien, pero ya más, no. Vale. ¿Cuántas quedan? Tres y tres. Y una, siete, creo. Pero Templo de Tini es fácil. Siempre que haga un par de derrapes así, rotinante, importantes, fácil, esta está hecha. Templo de Tini es una partida, o sea, Templo de Tini. El Estadio de Tini es una partida que se me da bien. La arena de Tini. Y luego el templo del tigre también es esta mamá. Las que quedan son todas fáciles, a excepción de la primera de todas. Y bueno, la de las alcantar... No, la de las alcantarillas no. La de los tubos de Reaper Ru tiene su rollo, pero lo tengo dominado yo creo. Ah, no me ha salido del todo bien. Pero hacer esa parte bien a las primeras... Está chulo porque acumulas mucho turbo rojo. Oh, wow. La primera vuelta, como siempre, es la de reconocimiento. Esta no cuenta. Las alcantarillas son... Sida. Las de... Porque el atajo no funciona. Si el atajo funcionara bien, es una de las mejores partidas. Pero es que hay que retar. Para ver si cuela. Aunque ahora es entretenido jugarlo online porque todo el mundo se los... Y los derrapes en los tubos no funcionan como deberían. Eso es cierto. Te subes a las paredes y te pones a hacer Spiderman. De la misma forma, también es muy inconsistente en la partida debajo del agua del Crash Nitro Kart. La que son tubos también, pero bajo el agua. Ahí sí que he hecho Spiderman yo, de forma seria. Pero ese fantasma es fácil. Esa partida mola un montón. Si no te quedarás en las paredes... Sabe Dios haciendo el que. Que luego a veces te pones esta marcha atrás, es ridículo. Uy, estos saltos me encantan. Cuando los haces bien, que no es siempre. Joder, que le he pillado yo a esta pared hoy. Saltamos. Nos apetece saltar. Bueno, mal que esta no cuenta. Las hélices me las como todas. Pero al fantasma de Oxide, gracias a esto, lo pueden ganar comiéndote un par de hélices. Porque yo lo hice así. Me comí un par de hélices y aún así le gasté. Pero es que es inevitable. Están muy ricas. Oxide se come una hélice. Es posible. Le veo pararse una vez. De forma bastante misteriosa. Así que es posible que se coma una hélice. Yo me como dos. Porque es mejor, porque es más. Pero aún así está superado. Así que no pasa nada. Hombre, voy a hacer esta curva bien por una vuelta. Que estaba feo. Un poco de improvisación. Pero bueno, no importa. Es la carrera para desbloquear al fantasma. A ver cuando me sale esa skin del pingüino. Que desde que salió el juego no me salió en la tienda. Si compras skins, te salen otras skins. Debajo de ellas. O sea que a veces tienes que comprar alguna para desbloquear otras. Yo creo que compré... ¿Cuál compré? Compré una y debajo me salió la del penta. Y digo, coño. Pues comprar. Me gustaría ahorrar para el Grand Prix. Yo también. Y no tengo casi nada ahorrado porque no he jugado online hoy. Esto es un tiempo, Entropy. Esto es un tiempo. Esto es una tonta. ¿Esto qué es? Por favor. Me siento insultado. Ah, el tigre, el tigre militar no lo tengo. Me gustaría tenerlo, pero también me gustaría comprar las skins del evento y son limitadas. Aunque claro, lleva el juego una semana y pico. Y ya voy a sacar el platino. O sea que creo que no debería tener demasiados problemas para desbloquear las cosas de la tienda. Y se me han corrompido los datos y no tendría el platino ya. Que conste... Son Activision que son unos corruptos y están corrompiendo el juego. Eso ha sido un salto de mierda. Adiós, Turbo Rojo. Te echaré de menos. Si hago los tres saltos ahí puedo mantener el Turbo Rojo. Pero creo que no va a importar. Muy abierto. Esta partida el problema que tiene es que es larga más que un día sin fan. Y aunque Oxide no se haga un tiempo muy bueno, que creo recordar que no era muy bueno. Aún así tienes que hacer la partida tres veces. Y aquí ya sí que empieza a fumar el tiempo. Porque esta es... Puede que es la más larga. Vale, eso era un salto mejor. Eso me ha gustado más. ¿Ves que Turbo más rojo y más bonito? Pues ya lo acabo de perder porque me he comido la pared. Pero por lo demás... Mejor. ¡Guau! O saltamos y derrapamos las dos cosas a la vez y no podemos. ¡Guau! En el reloj no sé por qué dice Penguin G1 de vez en cuando, me inquieta. El Penguin hace cosas que yo no me he enterado. Ok. Pues nada. A besar la pared. Ese Turbo hubiera sido interesante. Puede que no vaya a mantener el Turbo rojo porque ha hecho menos derrapes y menos saltos ahí que Dios sabe qué, pero... A ver si se puede intentar. Quiero recortar demasiado. Y no es una buena idea tampoco, pero bueno. Mi segunda vuelta ha sido bastante patética. Voy a pillar mi fantasma. Me lo voy a sentir mal. No, no ves es la pared que se salve. No sé por qué ahora se derrapa y me sale tan mal. Solía hacer tres mini-turbos ahí, tranquilamente. A ver qué tiempo tiene Oxide. Pero esta es una de las más dolorosas de hacer tres veces. No sé ni para qué me esfuerzo. Pero oye, tres veces hay que hacerla. No sé, yo no sé qué se pone a hacer en esta partida, pero... Él sabrá. Yo recuerdo que esta partida en Play 1 me costaba un montón. No sé... No sé... No comprendo ahora por qué, por qué, macho. Ahora cuando la juego me parecen a las más fáciles. Me costaría más hacer los saltos, no tendría coordinación ojo-mano o algo, yo que sé. Yo recuerdo que esta partida me salía a costar bastante. Yo ahora la veo y es un paseo. Vale, mejor. Aquí hay que frenar, porque con turbo rojo no hay huevos de pasar bien por ahí. Y con algún personaje que derrapara mejor podría mantenerse igualmente turbo rojo en otras zonas, como por ejemplo la de antes. Y con algún personaje que derrapara mejor podría mantenerse igualmente turbo rojo en otras zonas, como por ejemplo la de antes. No he saltado, pero ¿para qué vamos a saltar? Si el tiempo lo tenemos ya asegurado, vamos, pero... Esto ya lo he vivido. Me voy mucho naiv, no sé por qué. He cancelado ahí muy fuerte porque, vamos, me estaba yendo de zapatas. Por suerte no me hace falta. Para mantener el rojo. Y aquí lo perderé, como siempre. No pasa nada, tenía el derrape gordo, ahí tengo que frenar, sí o sí. No pasa nada, tenía el derrape gordo, ahí tengo que frenar. Pues esta partida en online, que yo la recordaba como que fue una partida más técnica, esta partida en online la veo que se ha convertido en un festival de objetos, macho. Siempre me como todo lo que me lanzan. ¿Has visto los premios del Grand Prix? Hay un premio que solo logran el 5%, ya lo sé. Me interesaría conseguirlo, nada más que por fardar. Tini Renner era la primera que hemos hecho, ¿verdad? Sí, porque anteriormente fue las minas dragón. Así que, aunque es larga, voy a arriesgarme a hacer el cañón dingo también a la vez, sin guardar. Pero son dos partidas de las larguillas seguías. Y esta también se me da regular. Creo que me acuerdo más o menos la ruta que tengo que seguir. Aunque Oxidey se mete por la derecha, a mí soy más de meterme por la izquierda. Un poco como en el templo de Tini, pero creo que aquí no importa. Me voy a entregar este salto. Y este otro salto. Me parece que no, pero... Miniturbo son. Y ahora ignoremos que me vaya por el agua todo el rato. Esta partida por lo demás no tiene mucha cosa tampoco. Lo importante va a ser no comerse a los armadillos. Eso va a ser una cosa interesante que hacer. O que no hacer en este caso. No ha habido salto ahí. Aquí no debería faltar tampoco un derrape si no apetece. Ahí puedo hacer un par de Miniturbos bastante seguros. Esto es ponerse. Cuidado con la pared. Bueno, bastante consistente. Vamos a ver los fantasmas que tiempos tienen. Pero Oxidey creo que sí que era un poquito más complicadete. Centrópile supero, pero Oxide seguramente con este tiempo ni de coña. Hay que mejorar la parte del agua. Ahí puedo hacer más derrape si no los hago. Un poquito de derrape. Un bonito derrape. El salto ese no merece la pena, pierdo bastante tiempo. Y ahí frenar sí merece la pena. Porque encaro mucho mejor luego. Aquí lo he hecho mal, pero bueno. El siguiente derrape. El siguiente derrape. Eso era yo intentando derrapar, pero no ha funcionado. No me hace falta frenar de verdad. Si empieza el derrape por fuera. A lo mejor ahí puedo recortar un par de segundetes. ¡Uff! Un par de bichos que me los quiero comer todos. aquí de vez en cuando haces saltos altos accidentales que tampoco ayudan recorte demasiado, pero puedo iniciar derrape y lo cual vendrá bien joder, esa pared me odia, yo nunca dije nada vale, con este tiempo lo voy a pasar mal contra Oxide, tengo que mejorar la parte del agua y la parte del derrape después del turbo y entonces yo creo que lo tengo es más, con no comerme la piedra las dos veces que me la he comido, le gano también no hace un tiempo tan tan bueno contra Oxide tienes que recortar, no, contra Oxide ya está contra Oxide tengo que no chocarme contra la pared que me choco en la izquierda y le gano eso es todo tampoco tengo que cambiar mucho mi estrategia y donde estaba mi derrape, ups, esto va a ser un problema sabes que, ese turbo no lo aprovecho tampoco nada como si no hubiera pasado nada como estoy haciendo yo los derrapes aquí, como me está apeteciendo era inevitable ya nos lo hemos quitado del medio, ya podemos continuar pero es evidente que alguna vez me iba a comer ese armadillo, vamos a reintentarlo porque lo he visto vamos muy cerca muchas veces que interesante, he hecho el tercero y ahora no sé que estoy haciendo y ahora no sé que estoy haciendo cuidado que nos vamos cuidado que nos vamos armadillo no te intrometas en ningún camino esta zona me cae regular solamente no cogí el turbo entonces ya no sabía como coger la curva ni como hacer nada espero que ocurra una cosa pero pasa otra y ya no consigo uff, ese armadillo tiene más peligro todo este turbo rojo de donde lo he sacado lo acepto a regañadientes quita joder me ha hecho caso pero claro, he perdido toda mi velocidad y todo mi todo aún así puede que sea suficiente para la victoria eh, podría haberlo rojo aquí esta vez intencionalmente voy a no cogerme ese turbo porque no me da nada más que problemas cuando esto está garantizadísimo dependiendo de ese armadillo, claro vale, vamos a guardar por si las moscas que estas dos carreras son larguillas y todavía no se ha congelado la palabra clave siendo todavía me gustaría que siguiera siendo así pero no depende de mi una, dos tres, cuatro y cinco señores la cuenta atrás y yo cada vez la cuenta atrás para irme a mear también empieza a ser más breve porque me estoy orinando encima y seguramente necesita la vejiga despejada para hacer Crash Cove para hacer Calla Crash Calla intro 5 es cuando se me colgó o sea que estamos tentando la suerte ahora mismo cuando me quedaban 5 fantasmas es cuando se me colgó 6 o sea que ahora estamos en tiempo prestado digamos puede que empiece a guardar cada partida porque aquí nos la jugamos ya que no sería la primera vez que esto hace tururu hasta las 5 o 6 vidas, no hay huevos ah, esta partida es completamente gratis podría atentar a la suerte podría atentar a la suerte y hacer esta y cocopar pero cocopar no es gratis van de puta al poder efectivamente uy, ese juego ha estado cerca lo que no recordaba es que en la contraerloj te apren el atajo así de todo de gratis en esa parte la puedo hacer mejor pero bueno, porque puedo derrapar ahí en esa parte la puedo hacer mejor que bonita parece he tentado mucho a la suerte he tentado mucho a la suerte hey, ¿dónde está mis alto? hey, ¿dónde está mis alto? y no te digo... no te digo Oxide, pero a lo mejor... ajá ajá 5 es el número mágico comprobémoslo a mí lo que me ocurrió es que se me quedó congelado en la partida de carga ese error me salió a mí, no corrompe nada en teoría a mí se me quedó parado, congelada la imagen y luego salió ese error y sí, corrompió, sí ¿lo veis? os lo dije, no estaba loco corrompido de nuevo vamos a restaurar esta vez descárgame solamente el archivo global en principio sí, por favor, sustituye el archivo vacío sin nada pero 5 parece ser mi número mágico donde se me quieren corromper si no puedo, me tendré que esperar al parche de mañana que supuestamente lo soluciona porque... guardado está guardado la partida está esto supuestamente lo van a solucionar el parche de mañana supuestamente aún así yo no me fiaría demasiado y por si acaso seguiría guardando ahora vamos a ver si podemos hacer esta partida sin que nada explote o el templo de... o el templo de Tini este va a ser el jefe final del juego hey, mira mis contrarrelojes vamos a hacer el templo tigre y no va a pasar nada raro es bastante probable que te salga error tras terminar mapa no sé supuestamente son las contrarrelojes específicamente cuando ocurre aparentemente así que vamos a ver si una vez que estén hechas ya no hay que hacerlas más que buen miniturbo no importa es desbloquear a Entropy y a Entropy se desbloquea gratis o nos cuesta una partida guardada una de dos pero vamos esta partida es... tranquilo esta partida debería ser básicamente gratis siempre que no me corrompa los datos que está... bastante demasiado por la labor me parece a mi pero el poder le ha corrompido y ahora no puedo vivir sin ello el caso es que Entropy no se va a querer desbloquear nada más que por eso ya verás la trama no era que el fantasma de Entropy sea difícil sino que te corrompe los datos, el desgraciado la primera vez que se me corrompieron fue en la partida de Thunderstruck en la de la tormenta, vamos y en esta también hay tormenta coincidencia? yo creo que no a ver si hay suerte, ahora estoy que no puedo esperar funciona, 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 funciona primer paso superado tal vez bien creo que podemos continuar pero como... veréis cada vez que supere un fantasma de Oxide voy a guardar de nuevo porque esto fíate tú ahora mismo ya sí que estamos peleando contra el bug no contra los fantasmas excepto el de Krashkow, contra ese sí tendremos que luchar, sí no importa, dejemos lo que solo pase bien yo soy feliz comiéndome mis paredes no sé por qué ahora me ha dado por derrapar ahí es mejor hacer saltitos mira adentro pimientas, tanto tomándose un café media huerta de japantes pero oye, él es el que hay que desbloquear con las contrarrelojes casi hubiera sido más realista desbloquear a Oxide vaya, pollo ardiendo no es la primera vez que ocurre y seguramente no sea la última derrápame, hombre, que no me derrapas nada wow de vez en cuando saltas más y no estoy seguro de por qué el pollo ardiendo nos dio el poder ahora no te cuelgues porfa, gracias ¿qué haces Oxide? ¿qué haces? por ejemplo esta partida era gratis a lo mejor puedo ganarle sin meterme por el atajo una vuelta no debería hacerlo, pero la tentación está ahí no que se me corrompen los datos por listo así que vamos a hacer lo normal y ya está que ahora me río de él pero luego cuando llegue Kala Crash la cosa va a cambiar quien necesita velocidad abriendo paredes vamos estoy pillando los ángulos fatal gracias a Dios literalmente no me importa ojo jope, no tomar el atajo una vez bien mira como arde el pollo y sin embargo mantiene el turbo de alguna forma todavía como lo hice lo estoy haciendo como el auténtico GT menos mal que no pasa nada no era ese mi plan pero ha funcionado tan bien quería pasar marcha atrás pero a lo mejor ya me la estaba jugando demasiado la idea es no hacer estas tonterías no te petes, 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 no te petes no te petes, no te petes vale, bien parque de coco después de la publicidad ahora sí que no me la voy a jugar pero nada en absoluto sube todas las cosas de subir o si las moscas aprovecharé para ir a mear y 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 Hemos vuelto, y cuando digo vuelto digo a cargar el juego otra vez. Cuatro fantasmas que dan. Parque de Coco y tres más. Parque de Coco, Cala Crash, los más difíciles seguramente sean de estos tres. Los otros los tengo dominaos. Oye, el sonido sigue sincronizado, ¿verdad? Eso parece. Me he ido yo a los tubos de Rua ahí con toda la confianza, no. Parque de Coco, hagámoslo ya. Y la capturadora todavía no ha fallado, pero que no dejéis que se integre. Pues nada, hacer mini derrapes en todas partes. Y sobre todo... Ah, vale, está ahí. A mi izquierda el atajo. Que tampoco salva tanto, tanto tiempo, pero merece la pena más o menos cogerlo. Voy a tener que recordar qué línea hay que hacer en esta partida, porque voy a improvisar seguramente bastante. Lo importante es no perder el turbo rojo y ya lo estoy haciendo mal. He perdido todo el turbo, no solamente el rojo, pero bueno... Eventualmente hay que pasar bien por ese atajo. Neta es el Sacrify para pasar por ahí, ¿no? Si ya lo sé. Pero es que aquí lo pierdo, quiera que no. Si hago un saltito ahí no pierdo casi tiempo y no importa. Que con eso me basta para vencer. No era un fantasma tampoco muy exagerado. Pero bueno, ya estamos en la cuenta atrás. ¿Para qué voy a coger un turbo? Solamente me va a dar fuego sagrado. Que lo necesito. Pero bueno, ya es igual. En esta partida no se puede conseguir turbo azul. No, pero fuego sagrado se conoce como llevar la velocidad del fuego del suelo en los mini turbos. Que en este caso yo me refiero a ello como fuego rojo. Y luego el ultra fuego sagrado es cuando hay un pad de estos azul. Pero me refiero a ello como fuego azul y ya está porque es lo que se ve y es más fácil de reconocer. El fuego sagrado es el naranja o el rojo que lo llamo yo y el ultra fuego sagrado o como lo quieran llamar es el azul. Entropy está ya superado, sorprendiendo a absolutamente nadie. Oye, Eclipse Solar en Chile. Seguramente batas todos los récords. Se van a alinear los planetas para mí. Eso está bien saberlo. O se colgará la partida y se perderán los datos de nuevo. Esa también puede ser la otra señal que hagan referencia a ello. Ya veremos. En la primera vuelta no merece la pena coger el atajo porque no puedes tener fuego sagrado. Fuego rojo, es decir, fuego sagrado se me hace raro. ¿A dónde estamos derrapando? No lo sé. Pero en ningún sitio bueno. ¿Por qué no estoy entrando por el atajo? No lo sé. Pero como ha habido salto ha merecido la pena. Si no hay salto es cuando no merece la pena. Este podría ser un tiempo decente. Qué atajo, qué turbo, ni qué turbo. Voy a ignorar el atajo porque ya he fallado para cogérmelo. Y así mantengo turbo rojo, así que tampoco voy a perder realmente tiempo. No he mantenido turbo rojo ignorarlo. Sáltate el turbo, no pasa nada. Aún así no debería estar muy alejado el tiempo del Deoxide. Y eso lo comprobaremos siempre que no se cuelgue. Aunque parece que hemos pasado el número mágico del 5ito, comadera. Debería... Vale, no es mucha mucha diferencia. Se puede hacer fácil. Entrando por el atajo en lugar de olvidándose en el que está ahí. Si se puede entrar por el atajo y además mantener el turbo rojo pero con tanta... hierba y todo lo que te frena, no sé si es posible. Si mantienes el fuego Oside es fácil. No es muy difícil, si lo puedo hacer... Seguramente me cuesta un par de intentos en lugar de uno solo. Pero se puede hacer. Espera, si entra por el atajo en la primera vuelta... Yo jugaría que en la primera vuelta no merece la pena. ¡Vamos por la hierba! ¡Ea! No, pierdas el rojo, lo he perdido. El no. Esto podría significar que está ya todo perdido, pero... Soy cabezón. Y lo intentaré, aunque sea en vano. ¿Por qué lo he perdido ahora? Se están haciendo los mini turbos bien. Pensaba yo. En la hierba hay que entrar saltando para evitar que se pierda mucho el turbo. Pues también es una idea. Ahora voy a comprobar, pero... Oside se mete por el atajo. En la primera vuelta también. Curioso. Yo creo que no merece la pena la primera vuelta por mantener el fuego rojo que no estoy manteniendo. Así que ya ni me voy a molestar. Ahora sí lo tengo. Y esto va a ser la diferencia. Con un poco de suerte. Hay un nuevo. Hey, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo tengo todavía. Tengo... Tengo que salir. ¿Tengo que salir? Sí. Lo tengo que salir más. No, no. No. siempre que no lo pierda misteriosamente hacia ahora casi me como la pared la he estado rozando pero esto debería estar básicamente hecho vamos a cogerlo aquí para recargarlo un poco pero si no derraco no lo recargo si no que lo pierda pero no pasa nada recuerdo entrar saltando entre otras cosas y entrar con más con más almacén de turbo vamos y ahora es cuando no se cuelga te estoy viendo 3 eran 3 las partidas que faltaban 3 eran 3 los archivos que voy a guardar aunque en realidad son 4 porque tuve que empezar otra partida para desbloquear personajes no, me hace falta guardar las 4 pero pero soy así vale que nos falta tubos de reaperroo gratis no gratis pero la puedo hacer bastante fácil con suerte la primera ¿cuál es la segunda? es verdad la cueva la cueva la tengo un poco más de respeto las cuevas misteriosas le tengo un poco más de respeto esa puede que me cueste más vapeo gin tonic aunque tengo que ir alternando con otra ya no me sabe casi a nada de nada más que vapear lo mismo luego me compraré algún otro sabor distinto no era este el lado al que quería derrapar pero esta vez te lo perdono ¿se puede perder el turbo en el aire? si, si estás demasiado tiempo en el aire el turbo claro que se pierde por eso está la trama de tener suficiente almacenado para en el aire no perderlo porque luego el tiempo que estás en el aire te lo va a volver a sumar pero la clave es no perderlo mientras estás en el aire esta partida siempre me costaba un montón de raparla y ahora Como si tal cosa No, siempre quiero recortar de más en la última vuelta Y no, siempre merece la pena Pero da igual 1.25, vamos a comparar ahora con el otro Vamos a no comparar Con nada de nada Creías que me había olvidado de ti Pero no, he guardado Sabes que reporta el problema Me has borrado los datos, vamos a ver como sí Seguramente sí Qué lástima, era un buen tiempo en esa partida Aunque no sirve de nada haciéndolo la primera vez Pero Esta vez no, esta vez no, juego Me has corrompido cuánto Eso es lo que tú te crees Pero yo creo que no Espero que no se corrompa otro archivo que no sea el global O sea, que eso debería restaurar todos La última vez que lo haga El fondo de la música del menú es del persona Sí, porque venía con el juego, creo, la skin Casi seguro, vamos No me he comprado yo la skin Venía de regalo, me parece Estoy casi seguro A lo mejor era por reservar o algo Vale, vamos a repetir esta última carrera como si no hubiera ocurrido Y como si no se hubiera colgado vilmente ¿Qué te parece, juego? ¿Eh? ¿O te buscarás formas nuevas de petarte para que no puedas recuperar luego los datos? Porque ya está empezando a estar feo Pensaba que este error era mucho más raro de lo que era Y oh Dios mío, es súper mega común Es increíblemente común el error este Demasiado Y quiero mis datos Me gusta conservar mis queridos datos Ese derrate no ha sido tan bueno Pero no pasa nada ¿Dónde está el salto? ¿Dónde está el salto? ¿Dónde está el salto? ¿Qué pasa? Hay Dios, han dicho detalles nuevos de cómo va a ser el mapa de la segunda temporada. Por el segundo Grand Prix, digamos, pero vamos, es una temporada para que nos entendamos, del Crash Team Racing Nitro, subió el este, y por lo visto va a ser como viajar atrás en el tiempo. Pero han dicho que la idea es como, imagínate que el falso Crash, 1.26, un segundo peor. Imagínate que el falso Crash le roba el bastón este del tiempo, falso Crash, a Entropy, y se pone a cambiar el pasado, la prehistoria y dinosaurios con los dientes falsos y cosas así de joder. Eso tiene que ser pa' verlo. Y mientras tanto hemos desviado la tensión y hemos conseguido que no se pete, a ver si vuelve a funcionar. Y no se nos cuelga. Ahora, como se cuelgue dos de cada tres veces o una de cada tres veces o algo así, en Cala Crash va a ser entretenido. Porque Cala Crash sí que va a haber que repetirla bastantes veces. Si todo va bien, y me acuerdo cómo demonios conseguí el Turbo Rojo en esa partida, que fue la primera que hice. ¡Hala! Este fantasma va a ser una castaña pilonga, pero bueno. Parece que he mantenido el Turbo Rojo de alguna forma, no. Lo perdí. Ah, es verdad. Si ahí la caeré. Así que no pasa nada. ¡Uff! Demasiado cerca del borde. ¡Borde la pegóa! ¡Suscríbete al canal! Eso no es recortar, eso es comérselo, pero no tiene importancia. Vamos a la tercera bola vencida, tú lo has dicho. No te petes, 1-23, desafiante, ahora solo tengo que no chocarme contra las paredes y le venzo, pero vamos, es un buen tiempo, así que intentaré no recortar demasiado en la parte de recortar, porque el 1-26 que estoy haciendo no es un muy buen tiempo, para nada. Qué bonito el derrape. Solo merece la pena hacer un derrape ahí, no dos. Así mejor donde va a parar. Ahora, vamos a llevarnos bien, que te estoy viendo con ganas de perder el turbo rojo. He tenido un par de avisos ahí demasiado cercanos. ¿Veis? Esto se parece más a un tiempo decente. Y como siempre al final todo o nada, vale, pero esta vez sí. 1-21 es mejor. No te cuelgues, no te cuelgues, no te cuelgues, no te cuelgues, no te cuelgues... Bien. Mi fallo era hacer dos derrapes en la caída en lugar de uno. Bueno, las dos más complicadas probablemente... Bueno, no realmente las más complicadas, pero dos no sencillas para terminar. Se va a acabar colgando en Crash Code, estoy bastante seguro. No os jugaréis nada. En Cala Crash es cuando se va a colgar. Se ha colgado dos veces. Y hemos perdido los datos dos veces, o tres. Menos mal que estoy ya ahora guardando cada partida. Porque ha sido llegar al número 5 a que queden 5 fantasmas y ha dicho, ahora es cuando. Que es lo que me hizo originalmente. Curiosamente. Y ahora, después de dos cuelgues, hemos hecho dos carreras. Ahora quedan los otros, no, tres. Quedan dos. Esta va a ser la buena. Por lo menos los fantasmas los estamos haciendo rapidito. Estamos tardando casi más en los guardados que en otra cosa. Pero vamos, yo no me voy de aquí sin mi platino. Ya por lo menos no hay que bajar tanto para llegar a las partidas. A ver, aquí como... Había un fuego rojo que podía mantener. No, aquí hay fuego azul, que es... Los saltos son fuegos azules. Ahí está la coña. Creo que no hacía falta mantenerlos mucho tiempo. Si no recuerdo mal. Pero si los mantengo, pues... Ya lo tenemos. Hay un fuego rojo aquí que se puede mantener al principio. Pero si no recuerdo mal, los saltos son fuegos azules. No era así como pretendía saltar a la tortuga, pero me vale. No me vale absolutamente nada. Madre mía. La primera no me importa. Ah, no. Son fuegos rojos. Bueno, fuegos rojos tampoco le voy a hacer azules. Aquí la idea era haber derrapado. Pero se puede pasar de esas tortugas. De hecho, es preferible. No he derrapado para ese lado. Ahora sí que lo defenderé a capa y espada. No he derrapado hacia la derecha ahí. De esas no quiero pasar, pero estoy pasando bastante. El fuego va a ser el mayor de los problemas. Y ahora a ver si hago esta parte bien. Me vale. Tampoco le voy a pedir peras al olmo. Nada mal que en esta no nos jugamos nada. Por dios, deja de hacer eso. Quiero saltar en esas estudias tortugas. En esas sí que quiero. Igual que en estas. Gracias. No consigo mantener el fuego rojo, pero bueno. Uf. 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 No es un gran tiempo, pero no pasa nada porque seguramente esto se borre de la existencia. Ya veréis. Error. Por ahora llevamos una constante. De esta vez sí y luego la siguiente no vas a poder. Entropy tampoco ha hecho nada del otro mundo. Se está esperando para la última. No, si ya lo sé. Estoy tentado a desbloquear a Oxide en la última partida y guardar. Entonces ya puedo repetir a veces que quiera sin perder progreso. Porque vamos, es que se está esperando al momento justo, al momento bueno para petarse. No, por ejemplo. No, por ejemplo, por ejemplo, lo que se está esperando. No, por ejemplo. No, por ejemplo. No, por ejemplo. No, por ejemplo. corrupción de los datos. ¡Ajá! Voy a tener que guardar más a menudo todavía, aparentemente. Porque estaba el simbolito de cargando, detrás mío. Lástima, pero... Esta es una corrupción de datos básicamente garantizada. ¡Espera mañana! ¡Nunca! Yo lo quiero ya. De hecho, lo quería hace dos días cuando se me corrompió. Ahí está el error. Esto fue como se me corrompió la primera vez. Cuando no tenía datos guardados. A ver, sorpréndeme con un mensaje de bienvenida a juego. ¿Qué me tiene reservado esta vez? Todo corrupto. Gracias. Si ya sé qué va a ocurrir, ni siquiera debería entrar al juego, porque sé qué va a pasar, pero vamos. Por si acaso, descárgalo todo. ¡Madre mía! ¿Cómo está la cosa? No me extraña que la gente estuviera tan cabrea por Reddit y todo esto con el fallo este. Es que pasa... ¡Siempre! Habrá gente a quien no le pase, porque he visto gente con la skin de Entropy blanquita, que es la de conseguir todo en todos los fantasmas, que yo sepa, los fantasmas de Oxide incluidos también. ¡Activision presenta un smash! Crash es corrupto, también invade impuestos, piensa que lo lleva Activision, es muy probable. ¡Ruebas misteriosas! ¿Cómo de misterioso va a ser el fallo esta vez? Si veo que vuelve a ocurrir a mitad, voy a tener que guardar cada paso, cada fantasma que desbloqueemos, guardar, y volver a guardar, y así. Pero es que va a ser la única forma de progresar, supongo, o eso, o no quiere Dios que consiga el platino, ¡vamos! Ah, pensaba que tenía el turbo rojo, pero no. ¿Veis? Por eso no me quiero coger a las tortugas con el turbo rojo. Afortunadamente, esta primera carrera no vale para su reentenada. ¿Por qué haces? Te mandan volando a cuenca. Y por tanto, demasiado tiempo en el aire, pierdes el turbo. Mal salto. Esas fuchitas han sido un poco bizarras. Pero no vale. Por ahora me voy a arriesgar y voy a continuar como si tal cosa porque hasta ahora esa estrategia ha funcionado. No he garantido que vaya a seguir funcionando, pero si vuelve a colgarse en alguno de estos momentos intermedios entonces sí que va a haber que guardar a cada paso. No ha sido un muy buen tiempo de todas formas, tengo que mejorarlo. Ya no me fío de esta pantalla. Antes esta pantalla me inspiraba seguridad. Ahora se ha pasado al enemigo. Ocu-re todas las veces va... Madre mía... Esto es muy hardcore. Y ahora a ver qué espera que se cierre. Vale, volvemos al plan anterior. Guardar a cada momento. No... No queda otra. Y aún así, no sé yo si vamos a depender un poco del azar para que se cuelgue o no. Seguramente ya vamos dependiendo del azar todo el rato y hemos tenido suerte. Entropi está usando mechetos. Ya lo sé, ya lo veo. Así no vale. He perdido el balón en mío y me lo llevo a mi casa. No, vale. Son mis datos, Entropi. Mis datos. Está usando mechetos y está volviendo él atrás en el tiempo. Qué cabrón. Ahora sé lo que se siente. ¿Ves? Mira qué datos más corruptos hay a la izquierda. No me hace falta ni entrar al juego. Aunque solamente me hace falta cambiar el general. Solamente voy a copiar el general que tardaré menos la próxima vez. Esto va a ser largo. Espero que estéis cómodos. Porque va a haber más tiempo de guardado aquí que nada. Vale. Ya verás que nada le impide que se cuelgue antes todavía. Incluso antes de conseguir desbloquear al fantasma. Si con hacerte el tiempo te dieran a los dos, esto no pasaba. Porque solamente guardaba una partida y punto. De hecho, si no ocurría el error también esto estaba terminado ya. Las cosas como son. ¡Otra vez! Así por lo menos vamos optimizando esta partida. Lo cual no me sirve de nada si los datos se pierden. Pero oye, es práctica. Estamos repitiendo esta partida más por el fallo que por Oxide. Lo cual no voy a decir lo mismo seguramente de la partida de la Calacras. Pero ¿sabes qué? Preferiría estar en cada clase ahora mismo que no aquí todavía. Haciendo el moñazo. Y ahora he mantenido el turbo rojo. Al pegar el primer turbo manda huevos. Esta partida aquí va a tener un tiempo decente. No va a servir de nada. Porque aunque sea la tercera vez que lo juego, no es la tercera vez que lo juego. No. Por el agua ser mejor. Qué lástima, este va a ser un buen tiempo. Si no pasa nada raro. ¿Cómo cogerme las bolas de fuego? No pasa nada, es al final ya Y la vuelta está más o menos A la par con las otras 2-12 Comparado con 2-21 Hay una diferencia importante Le tengo pillado el toque Ahora le tendremos pillado el toque A guardar Guarda Vamos, este paso lo has superado todas las veces No me falles ahora, gracias Ahora te quedas ahí como un pringado Y voy a guardar Esto no está corrupto todavía Vale Casi descargo los datos en lugar de cargarlos por la costumbre Primer paso de 6 Completado Ahora, a ver Venga, hombre Sí, ya no queda nada Este es el paso que ya no me dejaba No quiero mirar Contarme lo que ocurre Sigue girando Sigue girando Sigue dando vueltas Estúpido guardando O cargando Lo que seas Que el trofeo cuando gira Parece que esta vez sí Parece que ahora puede que tengamos fantasma ¿Verdad? Gracias a Dios Vale Vamos progresando No he mantenido el turbo rojo Voy a hacer un tiempo de mierda Pero me da exactamente igual Yo solo quiero que me den la oportunidad Es más, me voy por aquí No era una buena idea Pero me da igual Es Entropi Nadie le tiene miedo a Entropi De hecho Entropi se pente por la parte de las piedras Que yo creo que no es mejor Y me parece que Oxide también Pero yo no le veo el fuste Bonita pared Bonita pared Y ahora volveré a guardar Contando con que consigamos superar este punto No te cuelgues Voy a aprender esta partida de super memoria A este ritmo Vamos, bien Celebro que salga de la partida Más que vencer al fantasma Bien Bien, por lo menos estamos seguros Que contra Oxide podemos pelear En la segunda partida En lugar de en la primera Que eso será otra historia Se está alargando el lives in demand Nada más que por la corrupción de los datos Pero esto es lo más absurdo No me lo imaginaba tan exagerado Pero yo no me voy de aquí sin el platino Como ya dije Lo quiero Me pertenece 2-14 Y es que esta vuelta la hice Puta madre Ahora falta repetir la hazaña Porque esta no es de las partidas Que se me dé más bien Ojalá hubiera hecho eso En esta vuelta O en este intento Y mientras sigue haciendo calor Que se sepa Vale Hemos entrado Eso ya es algo ¿Cómo lo pierdo ahí? Estúpida pared Vale Hasta vez vengo con turbo rojo Hable muy pronto ¡Wow! Me la he jugado Porque mi fantasma Primero se metió Por aquí Y ni se me ocurrió Mirar a las bolas Esta vez mantenió el turbo rojo Y se fue No está siendo una vuelta De lo más ideal Pero bueno ¿Veis como las tortugas Las carga el diablo? No es la primera vez que me hacen eso Esa tortuga específicamente Por pasar demasiado cerca Pero ya con el derrape que llevaba No podía cambiar el rumbo Pues por aquí ¿Qué más dará? Habrá que improvisar Tengo que dejar de acercarme tanto A esa estúpida pared Entonces no puedo cambiar de rumbo No derrapemos No derrapemos No pasa nada Ahora voy a pillar otra Ronda de Las bolas de fuego Entonces mientras tenga el fuego rojo Hay esperanza Solo tengo que vencer a Offside No a mi yo No a mi yo Del pasado Guau Me ha saltado el turbo Del escenario La primera vez que me pasa Eso no va a jugar en mi favor Por suerte Offside No sé qué mierda Se hace ahí Que la caga vilmente Y ahí están los dos segundos De diferencia ¡Hala! ¡Qué salto! Juraría que he estado Suficientemente lejos Pues ahora sí que me parece que no Cago en esa bola ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué pasa? ¿Ahora quieres llamar la atención? Como hace mucho que no la lías Vale Puede que parezca que a lo mejor han pasado solamente unos segundos Pero nada más lejos Me he ido a cenar He vuelto He conseguido arreglar lo de la capturadora Creo Ahora la cámara no funciona Pero me da igual De aquí salgo con el platino Aunque sea lo último que haga Pero ha pasado un rato largo Bastante largo Y Como comprobaréis Mientras he tenido que reiniciar el ordenador Y toda la pesca Puedo hacer esto ahora Ya he terminado la carrera De hecho me ha salido bastante bien Pero no lo habéis podido ver Os aguantáis Que echar la culpa al ordenador Y a la capturadora Y a la sociedad Pero no pasa nada Porque a lo mejor aún podéis verlo de nuevo Porque Cambias de nivel No te cuelgues Por favor no te cuelgues Y no sé cómo hacer que la cámara funcione Porque lo cachondo es que se supone que la reconoce Pero es mentira Pero me da igual No voy a tocarle a las cosas Porque la podemos liar Lo que sí que voy a hacer Porque Hacía falta ver cómo llegaba a la línea de meta Y hace falta también ver Cómo vuelvo a guardar los datos en la nube Guárdalo todo Y ahora sí Queda solo un fantasma Queda solo una carrera Bueno Quedan dos fantasmas técnicamente El de Entropy Y el de como se llame Pero aún se puede colgar varias veces Así que cada paso guardaremos Cada puñetero paso Pero aunque no me vea Aunque sea un fantasma Uuuu Pienso terminar esto hoy Y a ver si arreglo la cámara Para mañana Pero es que esto es nuevo Ya Ya digo De como sea Que al final Cabe un poco La filosofía del canal Como sea Así que tampoco es nada nuevo A por ellos Y esta primera partida No tengo que preocuparme Por hacer tampoco nada Demasiado bueno Y se corta la grabación Por Dios decirlo de nuevo Pero a lo mejor Pongo una diapositiva En Powerpoint Para que os lo imaginéis Os hago dibujos Con el Paint De como gané la carrera Porque esto es Una movida Oh wow Bueno para empezar No se acaba de colgar No Es el juego Es el juego Ahora no podemos saber Lo bueno es que acabo de guardar Así que no se pierde nada Pero bueno Ya empieza la cosa Es la última carrera Tenemos que Tiene que tener emoción Hasta el final Se nos va a colgar Antes siquiera de empezar Esto ya es El no va más Literalmente No va más No se puede esto De aguantar Bueno Tenéis un rato ¿No? Esta es la auténtica Experiencia De la nueva generación Esto en la Play 1 No pasaba Bueno Siempre se podía colgar La Play 1 También tenía sus cosejas Pero vamos Este es el verdadero Jefe final Sí El guardar la partida En la Play Sí 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 Acciones sugeridas ¿Qué me sugieres? Juego Explícamelo Porque yo no lo entiendo ¿Qué quieres que le haga exactamente? Si el juego hace Tururu Que me espere hasta mañana Es que no hay otra Pero no me apetece a mí Ahora Espero que esto De verdad Solamente sea con las contrarrelojes Porque si no Vamos a tener un problema Venga Otra vez más Pero esta vez Con entusiasmo Por suerte no se ha cortado Con la partida anterior Sino con esta Al principio Pero me gustaría Acceder A ella Si ahí no estás guardando Nada Estás cargando Y no hay datos En esta partida De fantasmas ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es posible esto? Si me dices que se corrompe Al guardar Pero al cargar ¿Cómo coño Lo corrompes al cargar? También Hablando en plata Se supone que el parche Está disponible a las 12 No Se supone que el parche Está disponible Con el parche del Grand Prix Que yo sepa Y se supone que el parche sale No lo voy a jurar Pero a las 2 A las 2 De mañana O a la 1 Del mediodía O algo así Para empezar Yo salido sin minituro Pero eso me da igual Yo solo quiero terminar Y desbloquear la opción De jugar contra Entropy No pido mucho más Soy una persona sencilla Sin muchas ambiciones Aunque ya que estoy Voy a practicar esta zona de aquí Porque aquí hay que mantener El turbo rojo Y no es sencillo Por lo menos una de las vueltas Tengo que mantenerlo La vuelta entera Y no consigo mantenerlo Nada de nada Es a las 2 De la mañana O sea que quedan Horas Para que salga el parche Ojo que yo mañana Madrugo Ay mierda Que poco turbo rojo Voy a mantener Y es que me he empanado Como que esas Alas ¿Alguien puede confirmar Cuanto tiempo queda Para que salga el parche? Que me he quedado Todo loco Yo pensaba que salía Yo pensaba que salía Dentro de De todas formas Wow Esta vuelta Es una mierda Espero desbloquear Entropy Siquiera Ahora las vueltas Casi calcadas La madre que me parió No bien hechas Pero calcadas Desbloqueo al fantasma De Entropy Gracias a Dios Sí Ahora que no se cuelgue Pues entonces Quedan Escasas 3 horas Para que salga El parche Interesante Tengo que dormir Pero interesante Vale Entropy Está disponible Hace un tiempo Hasta mejor que el mío Porque el mío Hace un tiempo De mierda Pero me da igual Lo guardaré Esto no es guardar Esto es volver a entrar al juego Y era para demostraros Lo que no había que hacer Voy a no cerrar El juego Mientras está El botón de cargando Por si las moscas Tengo 3 horas Para hacer el platino No te preocupes En 2 horas y media Lo tengo A este ritmo He dicho que quiero Hacerme el platino Antes de que salga El parche Hay que hacerlo Más difícil Solo porque sí Sin ningún motivo Aparente Rápido Tenemos que conseguir Fantasmas Corre Corrónpete rápido Que te pueda volver A cargar los datos Anda Que no hay tiempo Que perder Pues hostia Sale antes de lo que pensaba Yo que pensaba Que salía el 4 Para empezar Pues tengo ganas De ver el nuevo mapa Y las cositas Pero no pensemos En cosas Que podrían no ocurrir Nunca Vamos a centrarnos En sacar El fantasma Da igual no coger El segundo turbo Mientras siga teniendo El rojo Adiós rojo A ver Coger ese segundo turbo Me hubiera venido bien Bonitos derrapes Ahora me explicarás Ahora me explicarás tú Cómo piensas Mantener ningún turbo Aquí Menos mal que esta No es la definitiva Pero esto Os dará una idea De las veces Que voy a tener que repetir A oxide Apenas he entrado Por el atajo Si estos son los logros Pero todavía me falta El fantasma bueno He conseguido dos logros Me faltaban Obtener a todos Los personajes originales Del juego original Y Vencer todos los desafíos De Cómo se llame Tropi Pero ahora viene La de verdad Que cuando digo La de verdad Quiere decir guardar Siempre que esto No se pete Ya para empezar Tendría que haberle Dada a salir directamente Ni siquiera cambiar de nivel Bien Y ahora celebremoslo Guardando Una cosa hecha Ahora queda la de verdad Esta es tontería Se me hace muy raro No tener la cámara Ahora después de todos Los live streams Con la cámara Pero vamos De De crash Ahora es cuando Aunque me gustaría Ver los trajes Que tiene Entropy Que es el único Que no le he golizmeado Seguro que no se peta Por ello Solo tenemos Que entrar a la partida O solo para vencer El último Oxade No No, no Sé más o menos También es avanzado También es de velocidad Perdón 1,27 Fíjate la diferencia No es tanta Pero se nota ¿Dónde te has metido? Aquí Estos son los trajes normales Que este está chulo Hay mucha gente Que lo usa Pero porque se parece A este Que es el bueno Derrota todos los tiempos De nitros oxide Para conseguir El traje Guays Tenéis razones Avanzado Pero no es un pingüino Me siento Sucio Por hacer esto Pero bueno A ver si cuela De todas formas Esto va a requerir Múltiples Intentos Y el primero ¿Veis? Como no tenía que haber Traicionado al pingüino ¿Lo veis? Estáis jugando Con poderes Que no comprendéis Estáis jugando Con fuerzas Que no entendéis No se puede Traicionar al pingüino No lo permite Si es que ¿Quién os manda? De verdad Ratas traidoras Esto lo deja claro Hay que usar Al pingüino Porque si no Cataplum Flum Flum Yo le coste Que lo he intentado Pero el juego No quería Ahora esperar A que se cierre Y copiar Los datos Etcétera Etcétera Madre mía Que suplicio Yo descargo los topos Si acaso Como iba diciendo Más pingüino Penguin J1 O nada No son mis normas Son las del juego Estoy obligado a utilizarlo Pues no pensaba yo Que Entropy fuera avanzado No sé por qué Porque Oxide No es avanzado Técnicamente Lo cual es curioso Es De aceleración Lo que quiera ser eso Es que no recuerdo Si era de aceleración En el original O algo así No sé No pero debería ser avanzado Supongo A ver juego Vamos a llevarnos bien Si le doy muy rápido A lo mejor no se entera Confirmar Preparado 1, 2 y 3 Ya tienes que estar dentro No te cuelgues Por el amor de Dios Que es la última carrera Entre comillas Tengo que derrotar al fantasma Y me va a costar Hija de Un error así Debería arreglarse enseguida Pues les ha costado Dios y ayuda Porque llevaban 5 días o algo así Sin decir Ni pío O sea que yo no sé Que habrán tenido que hacer Para solucionarlo Por fa Carga Funciona No te cuelgues 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 Hijo de puta Música Los que tienen esto ya han tenido mucha suerte, ¿no? Y tanta. Pero es que no puede ser que a la gente le parezca de forma tan tan común que ahora es... Que sepamos un 100% de posibilidades de que se cuelgue al elegir esta partida. No en esta partida, porque está ya la superé en su época hace otros días. Si no, la última. El archivo no puede ser tan grande. Si he hecho la mínima cantidad de fantasmas posibles prácticamente, salvo en una o dos partidas, creo. 10 megas ahora sí, 10 megas. No es nada, por Dios. No te cuelgues. ¿Y qué tendrá que ver? Él sabe con que se cuelgue en el cargando. Míralo. Vale. Esta es la buena. Música Que no se dé cuenta. Han propuesto no cargar a mi propio fantasma, así que voy a intentar solamente cargar a Nitrous Oxide. Y si no cargo ningún fantasma y supero el tiempo, ¿también valdrá? Por si acaso solamente carguemos a Nitrous Oxide. Es tentar un poco a la suerte, pero vamos. Cruzar los dedos. No se te ocurra pararte, estúpida reliquia. No se te ocurra pararte. Trofeo que está dando vueltas. Está continuando. Oh, Dios mío. Qué ilusión. Puede que tengamos la oportunidad. Pero mierda, ahora tengo que utilizar el tonto este de... Del trofeo, del Entropy, como se llame. Uy. No sé si la solución habrá sido engañar al juego jugando una carrera online antes. O. No cargando mi propio fantasma. Para que no haya tanta información de fantasmas, a lo mejor. Corriendo a la vez en el juego, pero. No pienses. Solo correr. Porque la coña es mantener este turbo rojo. No lo mantuve. Con un poco de suerte en la tercera vuelta. Podría haber una oportunidad. Si pierdo. Lo cual es cada vez más probable. No voy a llegar hasta el final. De la carrera para no generar un fantasma. Voy a darle a reiniciar. Y ya está. Y con un poco de suerte la partida volverá a cargar sin problemas. Es básicamente imposible ganarle ya. Lo he hecho mal. Se ha muerto otra vez la cámara. No, sí. Dejémoslo. No necesito las cámaras. Solo necesito el fantasma de la ópera este. No sé por qué empiezo derrapando hacia la izquierda. Pero vale. ¿Qué voz más de pito tiene en inglés el colega? Oye, derrapa. Estoy viendo. Recién llegado y nada más que ponerse exquisito con los derrapes. Oiga usted. Tiene posibilidades. La piedra. Sabía yo. La piedra. Esa no es la primera vez que me la como. El sonido está desincronizado. ¿Crees que no lo sé? Pero yo no le voy a tocar más a la capturadora. Porque me la ha liado pardísima hoy. Mierda. He tocado la pared. Imposible. No turbo rojo. Hay que mantener el turbo rojo. Por lo menos una vuelta entera. O dos secciones largas. Si no. A lo mejor haciendo los derrapes súper apurados le puedes ganar. Pero no merece la pena ni seguir intentándolo en ese intento. Ah. Me estoy acostumbrado al movimiento este de saltar hacia un lado y derrapar hacia el otro. Lo he perdido ya. Me cago en... Es muy complicado mantener ese turbo. No he encontrado ninguna forma súper fiable de hacerlo. Voy un poco a oído. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No vas a derrapar? ¿Me lo estás diciendo en serio? Se estaba derrapando hacia la izquierda, cabrón. ¿Qué me estás haciendo? Sí que tiene retardo, ¿eh? Pero bastante. ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿Crees que vas? No se ha apurado. No lo voy a intentar. Sé lo mal que va esta partida. Por lo menos voy a poder iniciar porque la partida está cargada ya en memoria. Ahora esperemos que podamos salir de ella. ¿Quieres derrapar al caer ahí? ¿Que me tienes contento ya? ¿Cobón? ¿Deberíamos tener algo de reserva? ¡Derrapa! ¡Derrapa! ¡La madre que te he hecho! ¡Derrapa! ¿Que necesito mantenerla? ¿Ves? El tío va con el turbo rojo. No salte, si no quería. Si veces a usted te sale el trofeo directamente creo ya, pero aún así quiero el trajecito. ¡Joder! ¿Cómo estamos? Yo quiero todas las cosas. Y eso incluye el traje. Y si no consigo salir, no sé si me lo darán. Esto es ligeramente rojo, no demasiado, pero bueno, me vale. Estamos cogiendo una línea muy interesante. ¡Hala! ¿A dónde voy? Tiene que intentar locuras, yo que sepa, a ver si lo conseguía mantener. Cago en todo lo que se, menea. Estamos... No sé, no tenemos ganas de derrapar hoy. ¿De qué forma consigo entrar aquí? Uh, espera. Lo perdí, pero... Puede... Que sepa... Más o menos por qué. Al fin y al cabo este lo pierde aquí, pero claro, en la tercera vuelta... Es cuando realmente lo hace bien en el fantasma de Oxide. Lo cual es súper frustrante. Gira demasiado. No has hecho el mini turbo, cabrón. Y le he dado y estaba en rojo. Tengo pruebas. ¡Gracias! ¡Guau! Por favor... Si vas por la curva de la derecha, a lo mejor puede cambiarse la pena. No, la curva de la derecha está prohibida. Está prohibidísima. Si me voy por la derecha, si me voy por cuenca, a lo mejor voy más rápido, pero recorro tantísimo trayecto más que no merece la pena. ¡Gracias! ¿Cómo lo has perdido? ¡Si has cogido el segundo! ¿Por qué el salto no me mantiene el turbo? Si tenía almacenado bastante, pensaría yo, ¿no? Voy a traer el salto y derrapa. Es una idea. Ya no sé si la puse en práctica o no, porque honestamente, al ser este el primer fantasma que hice... No me acuerdo cómo demonios lo hice. Esto ya va a ser un esfuerzo inútil. Porque yo puedo hacer el derrape más cerrado que él. Pero no lo suficiente y ahí se saltó un mini turbo, así que me toca mucho los cojones. Pero vamos a ver. Ayer el aire, se suponía, en el montículo... ¿Para este lado? Pues para este lado, me da igual. Se supone que estoy derrapando también, pero... Sí, me parece a mí que no. Tengo que hacerlo de la misma forma que lo hacía, pero... ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y el derrape? ¿Dónde estaba el derrape? ¿Me lo explicas? Quinta mona, como te llames. Nada, ya está, sin derrape rojo. Estúpido, entropi, por eso no ganas nunca Oxide. Esto con el pingüino no hubiera pasado, que lo sepáis. Voy a ignorar el segundo turbo. He tocado la esquina, eso también me ha pasado muchísimas veces. ¡Gracias! ¿A dónde coño se supone que vas? Han quedado otra vuelta, pero generalmente en la segunda vuelta va a ser el momento bueno para mantener el turbo rojo. Porque así en la tercera vuelta tengo menos presión. Derrapa para algún lado, me da igual cuál, pero para alguno. No te quedes así tambaleándote en el resto. ¡Gracias! Voy a pasar el segundo turbo. No debería hacer falta, pero ¿por qué lo pierdo? Si he hecho triple dos veces. Debería mantenerlo, estoy sumándole. Reserva, supuestamente. Al hacer los terceros. Reserva, supuestamente. Algún mini turbo no me lo ha hecho. Pero derrapa, tonto del culo. Me cago en... ¿La hierba te frena? Pero yo creo que esta hierba... ¿No te frena? No lo estoy seguro. Podría que esa hierba era decorativa, pero... No lo pierdas. Bueno, mejor que antes. ¡Macho! No es el momento. Lo perdí. Es que su mejor partida es la tercera vuelta. Su mejor vuelta es la tercera. La de Oxide. Por eso, o le saco mucha diferencia en la tercera O en la segunda lo hago igual de bien Pero en la skin no consigo mantener El estudio turbo rojo Una vez que lo consiga mantener Ya está, vamos bien, vamos mejor cada vez Se ve que esta es una buena partida Para terminar Estas de las que hay que repetir Muchas, muchas Veces, siendo la partida En teoría más sencilla Pero más sencillo es peor Sobre todo porque Los turbos estos están colocados En un ángulo tan incómodo Creo que he rozado la estúpida piedra Será que no me han tenido la izquierda pulsada Ande, coño, vas Cómeme No pueden haber puesto una recta Tienen que estar como inclinados De forma super rara Y haciendo una curva extraña Y es super complicado comerse en la puta pared Ala, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Vale, venga Vale, venga Y los lobos del nitrocar son tontuna Estoy con un ángulo de mierda otra vez ¿Qué cojones estoy haciendo? ¿Por qué tengo Como el turbo Sagrado Del salto ¿Y ahí no me has dado mini turbo? Venga, ya He hecho distinto esta vez Buen derrape Muy buen derrape Te van a dar un premio Por todo ese derrape Que has hecho Me cago en todo Difícil Está la cosa Muy difícil Porque He hecho una vuelta Segunda decente Pero esta es la mejor vuelta Que hace Oxide Pero si hubiera derrapado Para el lado Que tenía que derrapar Lo podía haber hecho Pero ha decidido Que la izquierda Mola más Esto con el pingüino Estaba hecho Ya ¿Veis? ¿Qué cojones? Ahí estaba pulsando El derrape Pero ha decidido Hacer una S Wow Madre de Dios Y no voy a terminar La partida Si veo que voy a perder Porque Más información De fantasmas Es más peor Joder tío ¿Qué coño Estás haciendo? ¿Qué coño Un miniturbo ya no me lo ha hecho Que me he dado toda la cuenta Super abierto, pero es que no podía Contrastarlo, pero salta, hombre, salta ¿Qué coño estás haciendo? Este creo que es otro caso que un personaje Con más giro A lo mejor lo tiene más fácil O que gire en absoluto Vamos Porque derrapar no estaba en el menú hoy ¿A que no? ¿A que hoy no tocaba derrapar el Tropic? Falando Macho Pero que no derrapa De verdad No tengo fuego rojo No puedo ganar Necesito un poco de fuego rojo Tampoco mucho No, es que ni lo voy a intentar ¿Qué cojones? Me da igual Me vale Me he perdido velocidad No No Ha un poco conseguido el turbo rojo En la tercera vuelta Pero Ya es como Perder más tiempo Que a lo mejor Podría haber reiniciado ya Y probarlo en la segunda vuelta Que me parece más fiable Tío Si es que derrapo Pero ahí hay un ángulo extraño Entonces dejo de derrapar Cuando pienso que ya ha tocado el suelo Pero no lo ha tocado No lo puedo creer No lo puedo creer Hostias Como estamos hoy No lo puedo creer Vale Es que esa parista Pues esta mala hostia La rozo Ligeramente Vale 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 ¿Dónde está el derrape? ¿Dónde está el derrape? ¿Qué derrape? No conozco ningún derrape No oigo nunca hablar del Pues sin derrape Ya me dirás Cómo mantienes La mierda Del turbo rojo ¿Para qué vamos a derrapar? ¿Sabes? ¿A dónde se supone que estás yendo? ¿A dónde se supone que estás yendo? No puedo creer que no me derrape? No me puedo creer que no me derrape No me derrape esas cosas ¿Será que no he hecho ningún derrape nunca jamás? Que no sé hacerlos Mira que intento mantener los demás Para asegurar Pero no Hay veces Que es que No tocaba hoy No, estoy haciendo muy raro Esta segunda vuelta no va Puta esquilita de los cojones Pizcajo ¿Qué toco hay con la rueda? ¿Ves? ¿Qué mierdas es eso? Y mi puto derrape Aunque sea abierto No importa por qué mantenemos Esto es Pero tío ¿Por qué? No haces este derrape Ahora Ni una Puta Dez Ala Ala Bueno Pues ya está Ya está liado Ya está aquí Ya me supera Cállame los cojones Tío ¿Qué coño? Si es que lo tengo ya Pero ¡Adiós derrape rojo! Lo querías Te jodes Y ahora te borraré los datos Otra vez Esa pasa por coger a Entropy No lo voy a coger más En la puta vida Tiene el café Bien A ver ahora Vale Aún así Lo intentas Y lo has conseguido Al final Lo has conseguido Ya lo has perdido ¿Estás contento? La piedra La piedra Ya empezamos con las tonterías. ¿Qué es eso? ¿Eso te parece la derecha, eso te parece la puta derecha? ¿Dónde estás derrapándose? No me lo puedo creer, es que me parece ridículo. Muchas partidas consigo limitar, casi perfecto. Lo que hago en las tres vueltas en esta, ¿no? ¿Por qué? No tengo ni un puñetera idea. ¿Qué cojones me estás? Contando. No tengo ni un puñetera idea. Quiero abusar mucho, pero si no hago tres ahí, nunca mantengo el rojo luego. Puedo intentar en la segunda vuelta, pero el resultado me lo estoy imaginando ya. ¿No has hecho turbo en el salto? ¿Se puede saber por qué o es secreto? Fantástico. Todo va muy bien. Pues es que lo estaba viendo venir, tal y como estaba cogiendo las putas curvas. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el tercer mini turbo? ¿me lo puedes explicar? no es que esté haciendo ese derrape nada más que aposta para conseguir reserva es mentira y ahí lo he perdido ¿por qué? una vez lo he mantenido toda vuelta ahora tengo otro ángulo distinto vamos a innovar ¿dónde está mi turbo rojo? ¿qué coño ha pasado con el turbo rojo? he cogido los dos contra mi voluntad y lo he perdido antes hostia puta no me puedes hacer estas cosas mira comienza como te salga de los putos cojones me da igual lo importante es la segunda vuelta no lo voy a intentar segunda vuelta bien o nada está probando mi paciencia de verdad se perdió se perdió creo que queda mucho tiempo creo que queda mucho tiempo y ese tercer miniturbo no que ángulo llevamos no voy ganando da igual esa la pierdo seguro tal y como iba me lo dices y no me lo creo que de repente el salto ese no lo sepa hacer que mierdas de salto estás haciendo de verdad no 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 bonito derrape hacia la derecha lo habéis visto todos el derrape hacia la derecha que pasa que sí a que os amo la ganda y caerete a la mierda no lo puedo creer no es que esto es pa mear y no echar gota que 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 y ahí se perdió, porque muchas veces él ha hecho dobles y él me ha hecho simples. ¡Me cago en toda esa puta piedra de los cojones! ¿Quién ha sido el listo que lo ha puesto ahí? ¿Qué? ¿Qué derrape? ¿Qué derrape ni que ocho cuartos? ¡Me cago en tu puta calavera! ¡Hace el derrape! Que le doy al botón y giro. Entonces, ¿qué más quieres que haga? ¿Para que hagas tú el derrape? ¿A qué le doy? ¿Le doy a otro botón? ¿No es que le dé a otro botón? Porque el de derrape se ve que no lo entiendes. ¡Hostia puta! Después de eso, venga. Una de... ¡Hala! Pues ahora no vas a continuar. Por listo. Eso ninguno no lo hace. ¿A dónde derrapas? ¿Para la derecha? Porque te apetece ir a la derecha. ¿Te ha gustado el mar? Algún lado. Me da igual qué lado. Derrapa para algún puto lado. ¡Sí! No lo puedo creer... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Te estás poniendo a bailar? Derrapa, no, derrapa, no, perfecto. Me da igual, me da igual, la primera vuelta me da igual. No ha habido tercer minicurbo, cabrón, que lo he visto. Así que ves, ya no hay turbo rojo, ya voy a la par, lo cual en la tercera vuelta, o el turbo rojo pone como una mierda, como un piano de grande. Más tonto y no naces, de verdad, te lo digo. ¿Qué tiene ese terreno? Que parece que va a derrapar, pero no derrapa, no. No aterriza al puñetero derrape. La acción rara que le han puesto a todos los mapas, pero a este más. Vale, eso ya ha sido muy falso. Tenía mantenido pulsar el R1. Y el L1 le ha hecho saltar en la dirección contraria. la acción personal contra la acción y arriba deshacate. Me has intentado no llegar, que te he visto. Me voy a abusar, pero el cerdo rojo aquí seguramente lo pierda. Hombre, ha hecho el turbo en el salto, que ilusión. Lleva sin hacerlo 20 horas. Supuestamente cuando aterrizas ahí arriba primero, por aterrizar ahí, por el tiempo en el aire, se supone que tiene que hacer un mini turbo, pero lo hace solamente cuando se lo dice el instinto. No me lo puedo creer, vamos. Te estás metiendo con mi familia y ya me lo estoy empezando a tomar mal. ¿De verdad? ¿De verdad me lo estás contando, eh? Que derrape, ni que derrape. Joder, tío. No me lo estás diciendo, en serio. Es que no. No me lo estás diciendo, no. ¿Dónde está el mini turbo? No me lo estás diciendo, me lo estás diciendo. no, si no tienes ángulo, no se puede hacer a su time de nada. ¡Wow! Esa es nueva. Esa sin embargo es un clásico. Esa puta esquina. ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Salta, cabrón! No veo tercer miniturbo. ¡Míralo! Ya lo tengo complicado. ¿Pero y el tercero? ¡Madre mía! ¡Otra vez! Que generalmente le doy con bastante cercanía a los dos botones para hacer ese saltito que pega. Porque así aprovecho el máximo del tiempo del derrape con la velocidad para ir acumulando. Pero dicen que con el tercero se lo zampa. Pero es que lo hago así en todas las partidas. No solo en esta. Pero esta es la que... no tiene marcha. ¿Dónde está el derrape? ¡Dos veces! Sí, es... ¡Destead la mierda! quédate el turbo rojo eso ya no es rojo ¿dónde se ha ido el turbo rojo? ¿cómo lo has perdido? haciendo derrapes como este, imagino anda y veste a la mierda, gilipollas haciendo lo que le sale del rabo esperar esto no es todo y al final el cabrón ha fallado los putos derrapes hijo de perra lo ha hecho no me lo puedo creer se acabó el live stream ya desbloquearé el skin por mi cuenta no me lo puedo creer y al final el cabrón ha fallado los putos de la mierda i en la mierda yo tu asiste a la mierda